A ver, vamos a jugar el clásico con los chicos, porque esto lo voy a subir al canal de EODES Ah, no, esta es la versión 2013 Más me crece Ya, el César la crea ¿César la crea? ¿Está lista? ¿Me invita? Pero calmado, ¿van a jugar ahí? ¿Chocon Piedras? Sí Todos los que estén sanitos y no resfriados, que tienen que irse a la cama, no juegan ¿Cómo te invito, güey? No sé, chao Eso están jugando en 2013 Es buena ¿Cómo invito gente? ¿Cómo en el, en el, en el, en el, como todavía? Ah, invitar Ya, me... Qué buen juego la puta ¿No jugáis? No Ah, ¿son muy viejos para ti? No Un video más, mi gente, me encanta esta vaina No, cuida que tenéis Mierda, pero yo me voy a comer esta mierda ¿Me voy a comprar 27, güey? Ah, tenemos la misma, ¿qué tal si es viejo, güey? Yo tengo 29 ¿Por qué? ¿No estáis viejo? Ah, ya lo invité No, a ver, ¿me la pueden mandar de nuevo? ¿Por qué chucha? Tengo 22, güey Oye, a tu edad Yo a tu edad, güey, un puta que sufría, güey Ya, desde ya me mandaba tres pajas diarias Tranqui, yo te gano, güey Ya, a ver, yo quiero ser los francos Porque son... Se paran Ya Porque son derechos de un güey No me sale, César César, no me sale No me deja unirme ¿Me puede invitar de nuevo? Te estoy enviando, la güey Yo estoy descargando, calmado Mitrox también, te invito ¿Sabes que la va a crear yo, César? No puedo ¿Mitrox puede entrar? No Yo la creo Le voy a poner una clave, le voy a poner Le voy a entrar otro juego Ah, no estoy bien Le voy a poner... Oye, me esperan un poquito, eso sí, voy a ir a buscar algo Entro el Mitrox, pues, güey Ya los voy a invitar Ya, no, ya me invito Invítame Yo no lo tengo instalado Tranqui, tranqui Si Son dos chicas que tenés que bajar ¿Cómo se llama la peste? ¿Cómo se llama la página de Culeaba Compros Juego? En Eva En Eva Partida de reacción Sí, pero... En En Eva creo que no está, güey A ver ¿Por qué no me deja meterme a tu chat, güey? No sé, güey Ahí está Te invito y no... No pasa nada No me deja meterme a tu partida Ya, que era la truja Y yo voy a... Y... Y ahora, ¿a dónde dice invitar? Repito Yo creo que lo que deberíamos hacer Así como para que sea más justo Es que nosotros contra... Nosotros Nos aliamos todos contra un bot En difícil o medio Ya Porque... Lo invité a todo Pero por qué se cierra hasta aquí también? Ay, nenea, está súper caro, güey Cómpralo por Steam, ¿no? No, pero estamos parando... Pero en Game Pass está, güey, ¿no? Según yo está en el... No, no, no En el Game Pass está la edición definitiva Y el... Ay, no, no, no Lo mismo No No te deja entrar No te deja entrar Está calmado Está... Uniéndose a la partida de varios jugadores ¿Está bien? Buena, chiquillo Ya, a ver Dificultad moderada Recursos estándares, ¿cierto? Ganso está re barato Mapa... Mapa Oye, calmado ¿Qué fue el ping del César? Mundo real Estilo mapa Gracias Espérate, no se me ocurre nada, güey No sé, yo pongo todo Normalmente Y venga, todo Nomás, güey Pero jueguen con... Civilización a la teoría Ya Se le hizo Se le hizo Ya, ya, ya Eh... Edad máxima estándar Velocidad normal Ok Bueno, una... Una cosa, pero... No Sí, sí, sí No Sí, no Soy asaltado Dame alimento Dame madera Dame oro Dame piedra Dame madera Dame madera Dame madera Dame oro Sí Dame madera 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 Me voy a tomarla. ¡El rey de los perdedores! Sí, sí, no. Hola, Diego. No, sí. Sí, no. No, sí, no. No, 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 no. Dame alimento. Dame alimento, dame alimento. Dame, 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 dame. Oye, oye, oye. Cabrón, dame, 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 dame alimento. Bueno, hay un tiktok que me salió de... Deja de crear más aldeanos. Hay un tiktok que me salió de Mecano, donde el Viñuela decía a unas niñas de 15 años... Ah, están todas ricas. Y dijo, ¡ están todas ricas! Y lo decía a la TL, en vivo, al público. Pero es que año era eso. Pero es que no tiene justificación Dame, 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 dame madera No importa que sea en qué año sea, weón Dame madera Dame madera Del mecano, weón ¿Cómo termino el mecano? No 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 Sí No Me duele la cabeza No Pero este weón que está spamiendo hasta weón, weón Perro culiado Perro culiado Perro culiado Hola ¿Me escuchan? Y Diego lo compraste, ¿no? Dame madera Dame madera Dame madera Bueno, lamentablemente la época No ¿Ves el clip de Viñuela? Lamentablemente lo permitían, pues, bueno ¿Qué viene ese clip, Diego? No Por ejemplo, el otro día estaba viendo Romané ¿Ya? ¿Ya? ¿No viste que hay una aplicación que se llama Revy? ¿La cacháis? No la cacho, no la cacho En Revy hay como puras series, películas, teleseries latinoamericanas Uh-huh No sé por qué, bueno, mi pueblo la se puso a ver en Romané Yo también lo puse a ver Y bueno, esa weá sí que está afunada Es como casos de pedofilia, violación Y la weá era como casi una teleserie chistosa, bueno Claro, era para todas las familias en esa época Por el audio de la weá era Qué chucha Dame alimento No Dame alimento Dame alimento Dame alimento Dame alimento Dame alimento Yaaa, están hablando, no escucho, Mitro Dame alimento Ah, po' weón, mierda Ya, jugaron No Puta que instala mierda esta weá Este era un virus Si ¿Qué viene este? Si No podíamos jugar al de hereby El Blue Label de Johnny Walker Si Johnny Walker te quitaría a los tomos Pero cuando es algo especial Es un Blue Label Es un Alixir No Da un Blue Label No Ya, me invitan de nuevo Te invito compadre, no hay problema Diego jugando No Un Alixir Si, si 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 Oye M Youth Metrax, por favor Oye Mitrax, ya por joder No Yau metrax El Blue Label Esta vieja va ligando sus inscripciones ¿Qué pasó compadre? No No, no, resquiero No, pero para leer las suscripciones nomás Y después de eso Juegue Este uvón fue mandado y lo pedió a la mierda ¿Cómo, cómo? Por tonto cuando llegue a dejarme el pedido Lo va a escupir en la cara Se excita Se calentaba el repartido ¿Qué es esa hueá que me sale? Voy a invitar Diego nuevamente ¿Qué te sale, hueón? Ah, no, tenés que cerrar esa hueá Cerrar automáticamente Sácalo eso Y aprieta de escape No falta nada, hueón Ahorita escape creo, a ver Enter Espacio No sé qué apriete Apriete todo, hueón No pasa nada Al F4 no más, hueón Qué tanto, hueón Chau Le dieron un virus Ya ¿Cómo están los fans de Age of Empires? O sea, uno ¿Cómo están? ¿Qué te pasa, hueón? Este es el mejor stream Ahí sí No 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 Están poniéndose a la partida de varios jugadores Sí 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 No No Hablale Ya, todos listos Pongan todos listos, chicos Vamos A civilización aleatoria No Sí Aleatorio Dale, no más Pero, hueón, encuentra un bot ¿Por qué no? Dale, no más, hueón Sáquémonos la mierda Bueno Pero ojalá me toque lejos de ti Dale, bandita ¿Por qué ruchar monumentos, hueón? No, sin maravillas, esa hueá Mi hermano fue a ver rápido y furioso Diez Eh Qué película más mala, hueón No me spoiling Dale, comienza la partida La vi La vi, compadre Se trata de uno a otro Que van corriendo Y gana el último uno Increíble Oh, aquí me tocó Me tocaron los griegos Oh, qué mal Me tocaron Yo ando a sacar comida Vos, ándate para allá Ya, ya viaja a Sutra A sacar comida Ya vos a sacar piedra, mierda Y vos Y vayan a sacar madera Y vos, mierda Anda, anda a revisar para allá Chavo, ándate Ah, ¿me tocaron los chinos? Vamos, aguánate ¿Qué me tocaron? ¿Qué me tocó a mí? ¿Cómo sé que me tocó a mí? ¿Cómo sé que me tocó? Eh, ahí abajo te sale Seleccionaría el personaje Y te sale qué civilización tenía ¿Dónde? Españoles A mí me meten ahora los turcos ¿Dónde me sale? ¿Cómo le bajo el volumen? Ah, soy coreano ¿Vas a hacer kpop? Oye, pero tenemos Tenemos ¿Eres uno, César? Ah, tengo friki No tengo que hacer caja O sea, casa Jaja Jaja Buen, soy un genio Y los coreanos que hacen chat Música Va a salir fake Y te iba a ganar todo esto Te hay que inventar el kpop Y te voy a ganar y dale Dale, dale Monumento Ya mi hijita rica Ya mi hijita rica Trabajaron mi hijita rica Buxo Uololó ¿Cómo? A la hora que llega, huevón ¿Cómo? ¿Quieres jugar? ¿Cómo? Ya Está cancelado Ya está cancelado Está nada, huevón Y ahí me han tocado los coreanos Puevón Puta madre Oye, Moy Hace la partida Pero la partida más rápida Y con papas más grandes Ya, ya Voy a invitar Voy a invitar al señor Diego Voy a invitar al metro Voy a invitar al reaceboca ¿Dónde está el BlackBit? Lo conecto Perdón No, no, ya me toco ¿Cuál es el 2013, cierto? Ya, pues apúrense Que mañana tengo clase, cabrón Mañana tengo que ir al colegio Buscar los puertos de ese temprano Hoy, mañana tengo que ir al metro Más temprano, po, buen, ya Ya, buscaron, no, huevón Ya, ahí salí Se descargan 37 minutos Oye, mi mamá me está llamando a acostar ¿Cómo que en 37 minutos, güey? No, se descargan en un minuto Dale Voy, voy, voy Eh, ponen los recursos altos Grandísimas gracias, güey Pero, la velocidad Déjalo más rápido, güey No, déjalo ahí, mierda Cállate, mierda Si estoy apurado, no juguéis, po, güey Oye, no se traten mal Ay, recién se están puteando el SEA Con el Mitrox One del One Piece No, que el One Piece es el semen A mí me dijo una palabra muy fea, güey Era el semen del pirata, el One Piece ¿Cuál? ¿Que te bañí? ¿Ah, qué? Me dijo una palabra que empieza con Con Don Levé Termina en eco Don Diego, cuando nosotros estemos en la cárcel, Diego Tú tenés que llevarnos comida Alguna hueá Hay que llamar a Chegué, chegué Hay que llamar a Saúl A Robertson Les tiro celulares Ah, me asusté Celulares ahí en una pelota de ping-pong Una pelota de tenis con mercadería dentro ¿Por qué te dan fuerte? Roberto Ya están todos listos, cabrón Pónganse listos ¿Cómo te ponemos otro equipo, no? No Ah, no nos vamos a poner equipo sin normal Aleatorio, 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 aleatorio No, no, me refiero a Ah, y el mapa lo hace Para que no nos hagamos Oye, Mice, hay un problema entre tú Y el otro de los jugadores Por favor, espera unos instantes Así que Ahora Espérate, el mapa como lo hago grande Mostra el mapa ¿Pero cómo era? Ah, ah Se ve ahora ¿Y a dónde quieren jugar? ¿En Italia? ¿En Texas? ¿En Japón? No No Pónganse listos Todos listos Pónganse listos El SEA dice que Incre... Inicia Eh, yo estoy listo No me digas Ya, pónganle bueno ¿Cómo? Abajo de arriba dice Que estoy listo A mí me dice Hay un problema de conexión Entre tú y los otros jugadores Oh ¿Y qué dice? Que tenís mil cincis A mí me sale De haber exactamente Dos equipos equilibrados ¿Cómo así? A uno apuntuado Debes haber exactamente Entre tu equipo ¿Qué ocurre? ¿Mucho de él? Un en rojo y otro en verde Yo veo al Mitros Y al César en rojo Eso no es que eso Porque si estáis listos Porque no están listos ¿No? Claro Pero... ¿Alguien del chat sabe? A ver, pónganse listos No, calmado, calmado Deja... Invítame de nuevo Ah 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 Ah, ya, 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 ya Ahí lo invité Ahí está Fue hasta el Mitros ahora O sea, el Z Que mierda Veo, veo el ping del Diego Subiendo así Llegó el tuyo Subiendo como... Oh, y ahora el del Mitros Oh, ya, vamos Cuatro Tres Dos Uno Aleatorio, aleatorio Oh, estoy en Egipto ¿Qué soy? ¿Soy un mongol? Soy inglés Vamos Soy un mongol, weón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá, weón? Uy, pero no se hacen casa Uy, qué... ¿Tenís que hacer casa, pues, weón? ¿Los mongoles qué hacen, chat? No, no estoy muteado Es que no estoy hablando, chat No dejes hacer casa, weón ¿Cómo? No dejes Ah, pero es que los mongoles necesitan casas, pues, weón Pero yo soy mongol, pues, weón ¿Y por qué estoy haciendo casa, entonces? Amber, bendú Amber, bendú ¿Puede ir mongol, po? Pero no, pero... Ah, caballos Tienen bonos de casa Buena, Brian, vine Ah, de cacería Entonces voy a cazar Estamos jugando... Hecho Empires Es un juego nuevo que salió Hecho Empires 2 Es un juego de construcción De estrategia y de guerra Empezarás con un pequeño No entiendo como... Pero como le por tener casa juegan No deja crear casa La amiga pula eh Pero que raza eres tú Voy a modificar esto No sé, como voy a pasar Apriétame un trabajador y al lado dice la esquina Abajo, arriba de él Nunca juegaste Chef Empire, Braulio ¿Dónde? Aprieta encima del trabajador Y dice ahí Los unos no tienen casa ¿Cómo aumentó la hueá? ¿Trabajando? Ah, voy a quedar caliente entonces Cacha, la época de alterar ya estoy listo Hermano loco, guón hermano Hermano Hermanito Ojalá hubiera tenido otra oportunidad de voy yo aún Oh, se me pegó ¿Quién es? ¿Quién es? Cagamos Cagamos, no... Volvió, volvió Se va a estabilizar Se va a estabilizar, meme Oto Oto Se va a estabilizar Relájense Se va a estabilizar Relájense ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué juego más bueno? La puta madre Ojalá El juego es un juego que la pasáis muy bien, sí o no? Es un juego de construct Es un juego de la verga No, no necesito casas Ya, entonces ahora me hago esta hueoncita Y era, hueón Te roba la oveja y ¿Qué pasa? Verlochchon ¿Y qué baja realmente, hermano loco, hueón? No, no lo hay aquí No lo hay aquí Game of the Year, juego del año Y la hueá Verlochchon Roba, 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 roba Verlochchon, Verlochchon Me roto, me roto ¿Qué hueá en la hueá? Ah Goti of the Year del año Me alcancé la plata No tengo plata No tengo plata Me estoy encerrando al toque Los coreanos se acampan más rápido Así que ponen castillos ¿Soy coreano? ¡Soy Jimin! ¡Soy Jimin! Oye, respeta las culturas, weón ¡Soy Jimin! Tienes que respetar más las culturas, weón Para con tu tontería Mira, Not Not Today Eso es muy xenófobo ¿Por qué? Muy xenófobo Está encasillando a la cultura en una sola cosa Sí, gracias por el foro Bien, yo agradezco los foros Los coreanos son más que hip hop Yo sí ¡El mogote! ¡Gracias por el tier 1! ¡Dos meses ya! ¡El César está enterro forrado, César! ¡El César está enterro forrado! Me pa' cago César, ¿cuándo te relajáis con un almuerzo entero? El viernes ¡Tienes que te mande una wiscola! Para competirte en tu derrota como Ya, pero pa' qué, hermano? Pa' qué con eso ¡Bájame la raja! No, el Roddy Ray con chero No, el Roddy Ray, weón No, el Roddy Ray, weón No, el Roddy Ray, weón Mi madre está la costa escuchando esto, weón ¡Qué herrué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué está viendo el morandés? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué morandés ya terminó, weón! ¡Oh, mi mamá! ¡Qué weón! ¡Deben decirle, weón! ¡Esta era mi pieza, weón! ¡Oye, quita el Roddy Ray con chero! ¡Ay! ¡Oh, un lobo está atacando a mi manada, compadre! ¡Qué mierda, compadre! ¡Hola, weón! ¿Qué dicen? ¡Ese no ha dicho nada, weón! No, eso es que no Ahí viene mi pedido ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico comiendo! ¡Qué rico, weón! ¡Qué rico! ¡Está raro el mapa, weón! ¡Es que está seco! ¡Es el calentamiento global, compadre! ¡Oh, está extraño! ¡Oh, está extraño! ¡Qué rico! ¡Un AT2020! ¡Qué rico! ¡Se revienta de repente cuando grito fuerte! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oye, trabajen, weón! ¡Qué mierda, weón! ¡Estos weones! ¿Qué se creen? El voltage, weón, tiene la cagada Oye, la mecánica es que había que hacer un molino al medio de las weas, ¿o no? No me acuerdo, weón Es que está seco el mapa El weón Pink O sea, depende No me acuerdo cómo era ¡La morra! ¡Qué le parece esa morra! ¿Cómo se hace el que yo no me acuerdo? ¿Vos vamos a usar la partida si voy a buscar la comida? ¡Comienza a jugar ya! ¡No vamos a usar la wea! ¡Vamos a usar la wea! ¡Vamos a ser pillo! ¡Uy, contra tu madre, yo soy dueño! ¡Puy chulo con...! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé a ti, weón! ¡Gracias compadre por la prime 3 meses! Hay gente que tiene que ser sano Hay gente que estudia Me parece hueso, estoy a seguir Oye, no he investigado bien mi perimetro Mi perimetro Mi pene y medio Mi pene y medio Esta modo opaca el juego Y canta, juegón La de Twice, la de Dance Night Away Oye, wey, wey, wey Oye, por qué los mongoles no tienen para cultivar? A tu casa Los mongoles no cultivan chat? Los mongolitos no tienen para... Pero... Pero sacaste la... El molino? No Ah Sacaste el legendario Para los chon ¿Cómo te ayudas a decir una weyazo? Oye, falta todavía ya Ya Ay, no sé qué más hacer Ay, no sé qué más hacer ¿Qué pasa, mi rey? ¿Qué pasa, mi reinecita? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere mi reinecita rica? Saca oro, me dice Sí Hay un weyazo acá ¿Quién es este? Dame oro Ah, soy yo Ah, no, ¿quién es? El ceba Te ha aparecido el color, wey Dame oro Dame oro Sí Dame caca Dame alimento Dame alimento Dame caca No, 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 no Oye, ¿qué edad tenemos, wey? ¿Qué edad tenemos, wey? ¿Qué edad tenemos, wey? Espera que estaban jugando y echó un pene a las 12 de la noche, wey Dame semen ¿Qué? ¿Qué más pene? ¿Quieres pene? Dame esperma No Oh, 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 no ¿Pero eso se la necesitan pues para ser más aldeanos? Día años Jajajaj Si los de 10 años, wey, ni siquiera saben eso Eh, ni siquiera Dame bene Dame tula Voy Oye, este terreno está muy extraño Manda un mono a la chucha y se va para otra parte No sé por qué... Debe haber agua entre medio y todo Si llega mi pedido me pone nerviosa Está como desertoso, ¿no? Desertoso Está desertoso secoso No puedo lanzar de edad No sepan de ir Me digo mi pedido, ¿no? Sí, hoy día estamos jugando en Perú, chat No Está bien, sí Mi hermana es muy buena Voy bajando, pa Está muy lento el juego Le dije al Moai que tenía que dejarlo más rápido Está lentito Vamos a terminar con las cuerdas de la mañana Vamos a terminar la próxima edad Vamos a terminar la edad feudal Feudeal ya Me da mucha risa la imagen del esqueleto cuando tenés que seleccionar el edificio El edificio militar Sonic Master, muchas gracias por el film Qué rico Qué rico Puta, se me murió un jinete Cuidado ¿Cómo? Me encontré un jabalí y la weá lo mató No, pero ¿cómo que te vas a ejecutar? Nos vamos trampa, chiquillo ¿Cómo? Voy a sacarlo de auto ahora La cagó Digo, a ver Digo, a ver, están bien, muchas gracias Está desertoso, arenoso Está como secoso Se caché huarquito, entonces estoy Cuidado Gracias, gato, gracias Falta, eh Falta, oh, sí, de verdad está como lentito Está como lentoso ¿Quién lo dañó? ¿De qué maniaron? Hazen Tállense Qué venado, no veo ni un venado, güey Tienen mejor vista que yo Me ha tirado una talla en la weathers No corresponde Imposible, le dañó un venado, güey Qué bueno Ah, ese de ahí Me ha atrasado que la ñoña, güey Te voy a sacar la ñoña ¿Para cuándo es la edad de los motiles? ¿Cuál es esa, güey? ¿Qué? ¿Qué DLC sale esa, güey? El año 69, güey Buena, güey JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAj No sé que soy lento, si no cacho, ¿qué weá estoy haciendo? No me juzguen, weón. Estos flojos de mierda, weón. A trabajar, concha de su madre. Espérame, madre. Buena, Cris. ¿Cómo estoy? Ah, estamos escuchando el mismo tema. ¿Cómo es el cuartel? ¿Cómo es el cuartel? ¿Cómo? Hoy estoy en la déficit de alimentos, weón. Hay sequía para la cagá. No sé, el mapa no acompaña para nada. Ah, gracias por el foro. Santiago. ¡Santiago! Los de España decenas. Perdón, me cagó la weón, mami. Puede ser un pedido a un padre. ¿Qué dice? ¿Alimento insuficiente? ¿Qué te falta hacer, weón? Una guarda. Ya miércoles, chat. Qué rico que vas a dos días. ¿Y qué es aquí? ¿Qué es esto? Un cuartel. Ah, eso es un juego. Pensé que he hecho un molino en la hoja. Un molino. ¿Y quién es el señor Molina? Otra cosa. ¿Y quién es el señor Molina? El que viene a la casa de la mamá y se la pone. Creo que así era. Creo que así era. Creo que así era. El tema que el Cristian lo está cantando así. No tiene delictivo, weón. Oh, tiene picante el guacamole que me mandaron, weón. Oh, qué rico. Rico. ¿Qué ves? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¿Adiós? ¿Qué es más triste que la cresta, weón? El Dassen no es tremea. Es que Lassen está trabajando, weón. La tiene complicada. Sí. El Dassen es persona normal increíblemente. Igual, pues, weón. La extraño. Pero la también. Sí. Pero la tremea. Debe a timear, Diego. Me quito ese beso. Shhh. Oh. Debe a timear, Diego. Debe a timear, Diego. Debe a timear, Diego. Ay, no. No, no. No podría estar tonto. No podría estar tonto. No podría estar tonto. No podría estar hablando. Sí. Te aburre. O sea, te aburrimos nosotros. Estoy echado ya para el pico. Ya callémonos un rato. Me aburre hablar a mí. Otopoxo. Gracias por el Prime. Agradecido. Potaxio. Potaxio. Es el muero. El creepy, eh. No puedo. ¿Quién es? Tú, 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 tú. Soy yo trabajando. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Sí, ya le subí, ya le subí, César. Uy, me mataron. Ah, no. Me mató a un muero. Estoy un poco de la huevona acá, la verdad. Yo me acuerdo que antes que los ciber estaban llenos estos huevones que eran recuadones para afuera esta huevada y pasaban llenos. No, 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 no. ¿De comida? Jijiji. 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 Ah, hay unos guatones. Jijija. Jijija. Hola, trae el viejo que hace a las voces de Clash Royale. Ah. Te salen bacán. Sí. Tío, no, misán. Son muy ordinarios, chiquillos. Son muy aburridos ustedes. LOL. LOL. Oye, que hace huevón. Oye, que hace huevón. Oye, que hace huevón. ¿Quién es el morado? Tú eres el lunes, tú eres el lunes. Tenía que saberlo. Jijiji. Te robé un pardo oveja. Permiso. ¿En qué falta comida? Qué rápido se hizo esto. Es el pene del perro. ¿Qué habla huevón? Hola, soy... Mi nombre es Carman. Y este es mi perro, Marica. Jijiji. Y lo amo. Y lo adoro. A ver, da y lo adoro. Y lo adoro. Y lo adoro. Y lo adoro. Oh my gosh. Ja. Me lame la pichula. Me lame la pichula. Me lame la pichula. Hoy no he visto uno de 31 minutos donde dice... Mira, marijón. Jijiji. 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 Estamos citando, sí. Citando... Sí, estamos citando... Por favor. Estamos citando un video histórico. Altura de miras. Sí. El único YouTube... O sea, el único... ¿Qué ocurre? Chistoso. Hubo temas, ¿no? Sapo. ¿Y qué estás ahí? ¿Por qué estás pegando a un huevón, tonto? Sapo. ¿Qué pasa, huevón? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, huevón? ¿Qué pasa, huevón? No me pegué aquí, huevón. Un guato, un guato y me voy. Ah, chao. ¿Me ingresaste a la guerra, huevón? No. ¡Turú! ¿Qué ocurre aquí? Qué rico los Doritos con Nacho. Los Dorilocos. Doritos con Nacho. ¿No son Doritos con Macamole? ¡Kena! ¿Pero Kena? ¿Qué era el objetivo? ¿Qué era el objetivo? Deja la cabeza. ¿Huevón, mi burrito lo hicieron con cariño, huevón? Toma, toma. Toma. Toma, Sutra. Toma, toma. Haciéndole cagar al pasto. La cuba me costó caleta. ¿Y este buen qué hace aquí haciendo nada? Tengo la trasgala, huevón, acá haciendo nada. ¡La trasgala! La trasgala, huevón. No. Está más helado que la mierda. Mamá, 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 mamá. Oh, estoy en una crisis alimenticia enorme. De las menas. ¿De las menas? ¿Qué es las menas? Perdón. Sí, huevón. Está triste este burrito de chat. Está como triste. Un mercado. Es que yo le hago ropa todos los días, huevón, porque me estoy como agüionado. Me ensucio siempre. ¿No acumulas ropa todas juntas? Sí, por eso. Hay un montón de ropa tirada arriba de la mesa porque no la hace planchar. ¿Qué hueá? ¿Quién murió acá? ¿Qué te pasa a vos, huevón? Era broma. No, se me murió un aldeano porque había un peón, huevón. Continúe, continúe. Está el perímetro acá marcado ya. Fue noté. Marcado ahí. Uh, encontré una... ¿Qué se sapea solo? Marcado. No, marqué al otro, marqué al otro. El perímetro está ahí. Ojo, piojo. Sí, por acá. Ojo, piojo. No pinquen. Me está picando la boca, huevón. Me arde la boca. Tic, tic, tic. Como el lobo que se abre la polera así. ¿En qué hablas? Biloba. Me arde la voz. Valor. ¿Está de la egipcia esta canción? Sí. Sí, pero si estamos en Egipcia. ¡Pero son Tomás! Sí. ¡Oh! Amigas. Pero amigo Hay un tutorial de Gustavo Fring Cómo planchar, mira ¿Cuál es el objetivo del juego? Conquistar al enemigo Matar al moai Sacarse la concha Matar al moai Ese es el objetivo Matar al moai No hay otro objetivo Ya, pero ¿por qué tanta violencia, amigo? Lorea No tiene vida, este concha de humare, no tiene vida Estoy diciendo, no más No, pero para que después no te pongas a llorar Ahí estoy, maricón, ahí estoy ¿Cómo es la frase, po, güey? No cacho, hermano No, no cacho No, no cacho Me usa refranes yo, yo vivo, no más Sí, yo vivo, mi güey Ustedes deben saber Es un slank Ah, ya Ah, güedón, vos Concha de tu madre El que avisa no traiciona Ahí está Sí, mo Acá dicen el que avisa es colipato Pero creo que no es No, creo que es distinto Creo que era otro Oh, me acuerdo cuando dijeron la güeya del colipato El origen El origen del meme Che, tu madre Yo me dije una güeya pensando que era así No, pues, güey, no, 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 no No me acuerdo, eso yo, no, estaba yo, ¿no? No sé Demás, estaba ahí Lo que pasa con padres Que le dicen colipato a los homosexuales Porque los patos Cagan Cagan parado Porque se le No, no, no ¿No hay alguna? Se les sale la caca, ¿sale? ¿Cómo? Así nomás, pues Ya, yo pensé que se referían a otra güeya Y era una güeya de tal Oh, qué terrible, güey Bueno, estamos hablando del origen de la palabra No es que la he inventado a nosotros Así que no nos pongamos buenos tampoco No, pero yo pensé que era una güeya más brígida, güey Pero perro, güey Ah, claro Pero esto es que hay O mi Dios que viene O sea, igual Te estoy dando mucha vuelta igual No, pero es que yo dije Una güeya tan estúpida Ay, pero dilo No, no, no quiero decirlo De verdad, César No voy a decirlo Ya, te lo escribo por internet Ah, bueno, le estáis poniendo mucho A ver a la güeya No, no, no Es que no quiero decirlo Mándalo al WhatsApp, mándalo al WhatsApp ¡Eh, eh! ¿Quién es el morado aquí? ¿Quién es este güey? Pisándote, pisándote las lechugas Oh, el black, güey Vienen a zapear acá Sin lo que dar las lechugas Yo estoy pacífico ¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? Un follow Muchas gracias Un follow ¡Qué rico! Un follow ¡Qué rico! Oh, qué rico Qué rico Oh, me pica la boca Ah, mierda ¡Ah, mierda! Ay, hombre Qué maravilla Que me arde la boca, güeyón Me arde la boca Toma leche Toma leche Que me diga cadena Yo tomo leche ¿Puedo ser el mercader del equipo? ¿Cómo, cómo? Me la escupis Estoy hueveando, la verdad Y darle al muay, güey La droga Chaco, asparín, que estoy bien Descansa No drogao, el muay No sé qué le hicieron Descansa ¿Vos me conocí? No Oh, un pez de espada Ah, qué paja, güey Se va a morir el diáno El equipo Oye, el mapa está chiquitito Estamos todos pegados Oye, ¿y este concha de su madre qué hay? ¿Qué te crees este concha de su madre? Y la concha de su madre Estoy de fuera estando todo, güey Que dejen de salvarle el culo A la barac Con la que me casé Ya, ya, ya Y a la concha de su madre Pero si me hace gusto censurar, güey Y a la concha de su madre Y aparte eso también sería una cita Que estáis citando Napa también Y a la concha de su madre Yo cito Napa Agarra el calza de papa Ya, 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 ya Ya, 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 ya Déjala ahí, nada más, güey Ya me robé la oveja De mi vida te culié ¿No la puedo robar? ¿A qué le gusta la leche? ¿Qué pensará el Diego de nosotros, güey? El Diego está acostumbrado a escuchar guaspeo, güey Pero si ya dijo, sí, sí Nada malo Ya dijo que le ha dado más vergüenza que la chucha Buenas, Florencia Se está cuestionando ¿Por qué estás jugando a estos pendejos culiados? Eso está pensando Ya, si tampoco es tan viejo el Diego, güey Todo caso Tiene casi tu edad, BlackBerry Tampoco es tan viejo, güey Casi, no, estamos por ahí Es de nuestra edad, güey Esto es para la cagada, güey O sea, para el Meatworks todos somos viejos, güey Eso, güey, estábamos hablando de antes en mi estima Así como que en 10 años más voy a venir de meta Así que a operación de cadera, güey, así Estamos al lado de la güey Para el Meatworks somos todos viejos Sí, güey Ayúdame, BlackBerry, salvame ¿Qué hago? No, 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 que me está matando eso, güey Es el lobo Yo estoy puro, que trabajo en este juego Puro que yo trabajo Oye, ahí está pasando una carrerilla culgada por acá, güey Estoy tradeando, güey Sale, conchetumere ¿Dónde está mi vigía? Acá está mi vigía ¿Cómo? Tengo una vigía Me pica demasiado la boca, güey El burrito lo tenía demasiado grande, güey ¿Qué güey, güey, güey? ¿Qué güey, güey? Oh, Chad Chad no tiene ni idea Boom, boom Boom, boom, chicos Saiko, gracias por el zoom Boom, boom, chicos Chiquillos Ahora cantemos Chico, no tiene ni idea Muchas gracias, Saiko Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasó? Pero miren lo que hay acá ¿No están viendo, güey? ¿No están viendo lo que acabamos de descubrir? ¿Qué es, güey? Diego, ¿cuál es tu comida favorita, Diego? ¿Tu comida favorita? La celga con papas de agua, güey ¿Te gusta la celga? Ah, eres de esos La celga así como con crema, ¿no? A ver, estoy curado, que acá ¿Cómo que estoy curado, güey? ¿Estoy curado? Parece que no es eso, güey No, güey, ¿cómo se prepara, güey? Pero que tiene como carnecita molida y tal, güey El frito Ya, ya, ya ¿Un frito? No, 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 no es frito Pero es como... Claro, ya, ya sé cuál es Se hace novia la, güey ¿Cómo que se hace novia? Claro, como quiso, como quiso Así es, pailas de cobre ¿Qué? Lo gitano No, Claude, muchas gracias también ¡Güeyon! ¿Hace cuánto existen lo gitano? Déjate con el recurso ¡Perdón, perdón! Me están retando, güey ¿Hace rato? ¡Shake it! Esos, güey, es que más duran en la vida, güey Venga, chan Yo creo que estoy haciendo gemidos ¡Ah! ¡Trabajen por flojos culiaos, güeyon! ¡Trajen! ¡Flojos culiaos! ¡Traja vos, conchetumare! 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 ¿Habiste ese video de Vidal? ¡Ya no lo vi, perdón! ¡Traja vos, conchetumare! ¡Traja vos, conchetumare! ¡Traja vos, conchetumare! Buen, edición de pura religión, todo el puro mapa de mierda, güeyon ¿Qué estáis traiando, Seba? ¡Sí, ponen oro! ¡Siempre, güey! ¡Ya está, está fome ya! ¿Qué cosa? Que... Que se quieren hacer un chistocito los de mi chat y ponen temas... Como... No ponen canciones, por así decirlo ¡Ya! ¡Qué hueá, güeyones! Falta, respeta la música ¡Sí! ¡Respeten la música! ¡Respeten para que lo respeten! ¡Mámenla! ¡Mámenla y síguenla mamando! ¿Ves que eran así como... ¡XD esta hueca de negras! No, se quedaron sin pega, güeyon Los mineros ¿Qué viene de One Piece? Muy buena serie, güeyon ¡One Piece! ¡One Piece is real! ¡One Piece is real! Ya, no hay vuelta atrás ¡Sala verga! ¡Sala verga! Hay más detalles No, no, no No... El Flapid está rushándome, está dando envidia Que envidia, que juegue más rápido que yo, güey ¿Quién va? Él se va a... Estado primero, ojo ¡y segundo! Ojito ¿Dónde serían los lugares? Es que buscaron un emparador Yo pensé que vería más corneta la verdad Si te soy sincero No hay que ir avanzando bravo y después de hacer tu emperador a poquito Y después de ponerte a pelear pues weón Oye weón que te pasa weón, métete para adentro Ya Acá venlo, se muere, se muere Me falta uno Wanchoteado César te maté a tu explorador ni te fijaste weón No, ¿por qué me lo mataste si lo mandé a mi? Porque te metiste en mi territorio Ah, no lo vi weón Tú metí a tu aldeano a tu centro urbano Y le empezaron a disparar adentro Ah Ta 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 Esta música es épica Esa sí El Flapino te agradeció el follow, que weón Poco humilde weón ¿No te agradeció el follow? El Blackbird Matius lo agresí antes del Matiún Matiún Matiu Fokker Son habladores weón ¿Por qué no hablan con mi pico y vienen de cerca? Muchas gracias Que ordinario eres weón Que ordinario weón Eres demasiado ordinario No sé por qué tan Oye, ¿Dónde se hacían los exploradores weón? En mi pico, en mi pico Oh, que ordinario Oye, ordinario weón, ya te pasaste Se están pasando weón eh El Mitrox que pendejo Oh Ese fue lo que dijiste Oye, pero no me dijiste nada Vamos Mitrox La palabra es necio o Dios sordo Me ibas a mandar una weón por inbox Si no me mandaste nada weón La palabra es necio o Dios sordo Jajaja Esto con herrería Oh no no Oh no no Con este Con galería tiro con arco Y hago de estos de acá o no Oh no no Oh no no Artería Ah, artería ¿Y cuál es ese weón? Es que me iba a... No, que no estaba pensando, Diego No estaba pensando No estaba en el... Sí, 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 ya, este En el schedule El amarillo El Diego, hola Diego Ay que weón te encerraste weón Amarillo el Diego Si no está ni con weón ahí Si no está ni con weón ahí Ah te encerraste entero weón Ni con weón Ni con weón ahí te escucha ¿Y la peleáis? ¿Y qué pasa? Te vas a pelear a él ¿Y la peleáis o no la peleáis? No estoy entero abrigido yo weón Hay quien no está trabajando aquí en el flojo de la población ¿Cómo es eso? No me mates po weón Chao 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 chiquillo Por ahí y jugar que Scouts muchas gracias por el palo No hagan juntas Juegan Si hacen una junta salen a emborrachar Y el alcohol Llevan a malas decisiones Va a tener sexo Entre hombres Puede ser una Oh lo hayo Qué mierda estoy haciendo weón ¿Qué ocurre acá? Oh Edad imperial po weón Es esa actividad por cierto raro Ay verdad me he hecho esta weón ¿Y por eso no he jugado con este weón? ¿Ah? ¿Qué ocurre? No flan Muchas gracias por tu sub Primer sub Muchas gracias weón ¿Dónde estoy? Así crudo Hola soy Blackbeard Pensabas que yo había hecho mi propia Propia ¿Qué iba a decir weón? ¿Qué iba a decir weón? Amigo que iba a decir ¿El aeropuerto pasó al frente mío? No me mates No me mates No me mates No me mates Controla tus weones Oye caritas de hierro Perdón 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 Ah la mierda Estoy tranquilo aquí construyendo Necesito más casas para construir weón Te acercáis mucho weón Es que estais muy cerca weón Si Buenas veces Ya 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 Esta ovejita Uh que rico Robadas No pues aléjate Aléjate weón Sale weón Sale weón Sale weón Este juego es como el Clash of Clans Vos no soy de esta generación weón No pues se viene pa'ca Amigo Vaya a dormirse Tienes que ir Tienes liceo mañana ya Yo ya me robaste la oveja weón Si Estoy callao porque estoy comiendo fideó La canta de cocinar Creo que le rodea todo weón ¿De que sirven la oveja weón? No te tome No pues comía no po Las podías abrir y sacáis comida Amor Mindo ¿Por qué no me abrí a mi? No Estás jugando un hueco Ya Pero se va para weón ¿Qué te pasa dos amos? Me mataste Fueron los NPCs, sorry No me siguen Me mataste ni ¡Sense ya! Robá, robá la oveja Robá, 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 robá Corre Jajaja 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 ¿Qué pusiste te pasó? Jajaja Deja de seguirme weón Jajaja Jajaja Préjaja robá, robá, robá No Piri es mirá ¿Alguien ya hizo ejército alguna mierda así? Jajaja No, hasta el momento estoy Jajaja No weón ¿Qué te pasa? Jajaja Pesanada weón hermano. Convertido. Vivir es morir. Morir es vivir. Ya, buscar conmigo, buscar conmigo. Ya, ya, pero ¿de cuál? Oye, ¿quién es este buen que está aquí? El Luis Ponzi. A tu casa, buen. ¿Qué sería lo más pusino ahí? Sale de acá, buen. ¿Quién es este buen de aquí, hermano? ¿Quién es el de el puce, hermano? ¿Qué tal del puce, hermano? ¿Qué tal del puce, hermano? Ya, pero ¿de cuál huarquito aquí? ¿Del castillo? ¿De cuál? ¿Qué subo? ¿Qué hago? No sé. A ver, ¿estos, juegan? Vamos a... ¡Detrás de ti, imbécil! ¿A qué echaron eso? Ya, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿estos cuánto pegan? ¿Esto? No. ¿Cuáles son, güey? No sé, ¿cuáles son? Toma, conchetumare, toma. ¿Y para qué tengo dos de estos, entonces, si no voy a hacer de los...? Yo creo que debería sacar de estos de acá mejor, pues, son los más gotos, ¿no? Oye, pero me están atacando, güeyón. Es que estos no son como para matar gente, son como para matar estructura, güey, valen callán para estas, güey. Güey, yo no tengo nada. Pero mira, valen pico. Pero, güey, no tengo nada. No tengo ninguna, güeya, para defender. No. ¿Qué hagamos, güey? ¿Qué hago, chat? ¿Dónde está mi pija gorda? ¿Dónde está mi pija gorda? Ya, ahí nomás, hermano, estás arrasando. ¿Te acuerdas que ven caída pa' la verda? Oye, le agradezco el follow a todos. No voy, no te voy a olvidar. Te voy a olvidar. ¡Ya te olvidé! No voy a olvidar lo que me dicen. ¡Ya te olvidé, conchetumare! Este día jamás lo olvidaré. No. ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, conchetumare! Es como un viejo de la... como un viejo de la feria. Un viejo más picado que la chucha. ¡Ya te olvidé! No, paciencia nomás, Claude. Es que no, no ando, no ando... ¿Claude? ¿Estamos jugando en Claude? ¡Claude! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, conchetumare! ¡Piriririrín! Usted avanzando en la edad del castillo, yo apuro protegiéndome, Won. Ah, por esta mierda, Won. El Claude iría con él al norte, Won. Claude iría en... ¿Qué? 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 ¿Qué pensabas, Won? ¡Ordinario mierda! A ver, me voy a tirar a Choro. ¿Vos te has picado a Choro o no, hermano? Yo nunca. Nunca me agarro a Cornete. ¿Cómo que en una le dije tirarte? ¿Y a Corneta? No, nunca, bueno. ¡Me pegaron una, eh! Cornetazo. Me pegaban unos punkis. ¡Se acabó el punk! ¿Así te dijo? Yo dije... ¡Se acabó el punk! Y se picaron y me sacaron la chucha. No le ofrecemos al Roberto juez porque estamos enojados con él porque es comunista. Invita a jugar a Boric, pero nosotros no. Quiero invitar a Boric, pues, weón, eh. ¿Qué tiene la cagada en este país, po? ¡Pardochon! ¡Quiwee! 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 Oye, pero ¿cómo chucha? ¿Alguien se ha topado reliquia? Sí, acá hay una que al lado mío. No, yo no he visto. ¿La Marco? Una vi. Una. Esa. Oye, ¿qué está haciendo este conchetum? ¿Quién es este weón de acá? ¿Quién? ¿Qué está haciendo este conchetum? Ah, me dice gracias por el favor. Muchas gracias. ¿Qué color? ¿También Robertson? Sí. Un ratito. ¿De qué color hablas, César? ¿Qué estáis haciendo conchetumare, weón? wyvor? Eh, 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 eh ¿Qué estáis haciendo vos? Wyvor? E, eh, 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 eh. Ah, 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 aaaaah, ah, ah, ah. ¿Cómo qué valioso visita a... Ah... Ahon del mar Бus? Cholm Jono! Pero weón se ha...., me está haciendo al lado. Siempre estuvo afiante mi narice, weón. Pero? Si estáis al lado hace rato, weón. Pero es que estos weón entzarían a atacar automáticamente, weón... ¿A qué le echaría de socar al pan con que eso, wey? ¿Ten nadie trabajando? ¿Están todos trabajando, wey? Esto es de mi gente que es trabajadora. Ojalá el T-Bike fuera así, ¿o no? Ojalá el T-Bike chat fuera así igual de trabajador, wey. Trabajadora, emprendedora, no llorona. Que pague su impuesto, wey. Ah, pero estoy más pobre que el pobrín. Ya. ¿Ustedes, tira de weyones? No sé qué mierda está haciendo mi monosculeado, wey. Estoy de la hormiga, wey. Estoy de la hormiga, pobre. ¡Vamos para allá, weyón! Estoy de la hormiga auxiliar. ¡Ella! ¡Ella sabe! Es lo más extraño que he comido. ¡Ay, no he comido nada! Muy exótico la verdad, weyón. ¡Pero por qué van para allá, no! ¿Qué es lo más raro de ustedes que han comido? ¿Cómo más? A tu mamá me la comí anoche. ¡Pene, pene, pene! ¡Se enojaba! ¡Qué cabrón, ché! ¡Ay, me decepciono! ¿Qué pasó? ¡Ya, pues en serio! ¿Qué es lo más raro que han comido? Tu mamá. Yo la weyón más asquerosa que he comido fue una vez que fui al restaurante de... un restaurante coreano y me dieron kimchi. ¡Oh, yo tengo un video, yo tengo un video! La primera comida de kimchi, la verdad, es que una mierda. Comí esa weyón y es la weyón más asquerosa que he comido en mi vida. Yo lo tengo, lo mando. Manten por WhatsApp. Ya, mándalo, mándalo. En un rato, sí, ¿no? Estoy jugando. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Se va! ¿Puedo ir, por favor? ¡Dejar, weyón! ¡Ay! Ya. ¿Pero si me atacaste tú primero? No, no, ¿está bien? ¡Tum, tum, tum! ¡Está bien! ¡Parte, chen! ¡Chilimo, soy yo! ¡Qué huevo es más esquizofrénico, culió! ¡Parte, chen! ¡Ay, yo no pico de ti, chen! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Parte, chen! No tengo ningún problema, compadre. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema, compadre. ¡Oye, Seba! ¡Para la huevamos! No, pero, weón. ¿Quién soy? ¿Quién soy, chat? ¡Oye, Seba! ¡Para la huevamos! ¿Qué? Estoy entero, chen. Estoy haciendo puras poblaciones yo. Pura población yo. Voy a pura población yo. ¡Oye, Seba! ¡Para la huevamos! ¡Oye, Seba! ¡Oye, Seba! ¡Oye, Seba! ¡Oye, Seba! Me llevo con un humorista que hacía como estos buenos gritones así. ¡Ya caigaste, caigaste! Ya, pues, bueno, ármense. ¡Armense para la batalla! ¡Sí! ¡No! oye se va hola soy don esquicio don esquicio maestro de construcción se va saco ya 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 me imagino como un japonés culiao con un sentido en la cabeza encuchillo no puedo hacer mas paredes que esta hablando enfermo culiao oye porque lo tratai asi porque lo tratai asi que te hizo ese huevon voy a comprar piedra ya ya chat ya 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 te matan lontiano mira ah ah mi que gusto hola wey alienta chucha no llegue ah no si como estoy dejando la zorra pero asi la zorra como no no tienen puntería exacta esto huevon como hay diego si fuera por el cesar ya estariamos todos peleando huevon y para que me hizo un mercado si estoy solo huevon sir satan gracias por el fuero oh la huevon shinchong shinchaman se llama sir satan pues huevon ah ese culiao lo conozco es medio culiao si un glao es medio que es medio que? puedo ver medio que? a ver a ver a ver buena guakity buena llego llego guakity llego guakity no se me agarron lo aldi a ver que me falta ya eso por lo tanto ende cuando por ende pos cuando donde los hueones de mierda hazte bajo control habla bien mierda hoy que le pasa a este hueon jajaja que te pasa es que es zofe negro guleado yaaaa en el caso el cea siempre tiene esa salida en deputada del mitrox por origen si como que le tiene mala que huea eh que huea eh que huea compadre le gusta le gusta le gusta el mitrox no lo dudo si le da para otro lado yaaa ya para que que vai con esa mitrox ah no se puso rojo ya lo pones pendejo No sé, yo salí de la casa a los 21 No va a madurar nunca, Diego Esa no es la magia No va a madurar nunca Oiga, ¿cachaste cómo quedó el seo, no? ¿Cómo quedó el incestelito? El César, no maduran, dije semen una vez y se cago en la risa Sí, literal se murió Se muere, se murió ¿Cómo que oro? Ah, ya basta El semen Pero weón, pero weón Ah, no entiendo Quiero que venía mejor de todo ¿Qué mote? Estás invitada, ¿cómo que invitada? ¿Y qué chucha el QSMP? Ya, soy muy ignorante Bueno, me metan... El QSMP es el Quaggity SMP Ah, es que no me metan lore, eso Gente, yo no conozco nada, weón Soy muy ignorante Cuando te interesa Bueno, si no lo sé Porque claramente, claro Falta interés ¿Cómo rompo cosas, weón? Así No, pero... Ah, sí Ahí está La guasura, romperse un plato culiado Oh, estas son de pana Estas son de pana, weón Estas es, weón Con esta Con esta yo me vale O sea, penetrarle Soy el pene Yo con esta soy el pene Oye, conchitumare, que weá Conchitumare ¿Mi señora? Que weá Ya ataquen Mi señora Buena pa'l carrete Buaa Mi señora Buena pa'l carrete Buaa 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 A ver, Julio Un pasador, esto mejor que esto Mi señora Buena pa'l carrete Buaa Buaa Que weón Buena Ay, no, weón Ya, muere Muere ¿Qué hubiera de nosotros, Diego? Tranquilo Oh, pero ¿qué está haciendo el Blackbeard? Ya, alejate de aquí o mato a toda el deano, alejate Voy a quemar tu... No ¿Cómo, cómo? Pero si yo no... ¿No lo amenazo, weón? No, pero alguien tiene que atacar, pues, weón Alguien tiene que empezar Voy a matar tus campos Solo tus campos No, no, voy a atacar, pues, weón Me vas a reír, weón Mi señora Que tonto, weón que estabas en esto ya 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 está ya ahí nomas oeeeeh la ironcia es como el pico me faut jack peroweon le estoy pasando 3 hectarees weón Muchas gracias, me alegro weón, me alegro más que la puta que se aliviana un poco weón, muchas gracias No me queda madera weón, tengo que trabajar No me quedan trabajadores Muchas gracias weón De narita Oye, ¿cachaste que el japonés que estaba en Chile se tuvo que ir? ¿Quién? El que se parece a ti ¿Por qué lo echaron? Porque andaba traficando Andaba traficando el loco Por traficar de especies Traficada de orégano ¡Ya! La voz de dolor La voz de dolor Paremos la huevada Porque ya Estoy chato Uh, tengo pa' caballos weón No tengo alimento compadre No tengo madera weón Faltan aldeanos weón A trabajar no me hago un Estoy muy fuerte Creo ¡Y me tiró en un peo! ¡Sí, llego atrasado! Así era la hueva ¡Sí, llego atrasado! Creo que cierro Oye, no tengo ni mura Ya, basta Vamos a parar el huevo Oye, para el huevo weón Sí, ya, vamos a parar el huevo Muchos huevo ya ¡Si, llego atrasado! ¡Te golpeo! ¿Cómo está? ¡Me llevo un aldeano! ¡A trabajar, po' compadre! Y verdad que me hizo los caballos. Gracias. Gracias papito. Se me hace una casita, se me hace una casita aquí, una población y no... Un pollo. ¿Qué te pasa, weón? ¿Cómo van los trabajadores de aquí? Uh, se caeron sin pega estos weones. Me metí, weón. Suprimir. No sé qué llamar. ¿Pero por qué vuelve a construir acá, weón? Un ordinario. Falta respeto de mierda. ¿Pero qué ordinarios? Estoy creciendo las casitas, weón. ¿Pero en la otra parte, weón? Si estoy limpiando mi perímetro. ¿Pero si no está ni cerca de tu weón? ¿Qué? Literal, no está ni cerca. ¿Qué sabes tú dónde estoy, weón? Ya, me enojé. Ya, se aquí es muy triste. Qué weón pendejo pasado a anime. Y así se me. No, 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 no. Que no, weón. No, está bien, weón. Que no, weón. Ya, vamos, no, weón, cabro. Ya, cabro. Póngase las pilas. Vamos a pegar todo al Cesar. Esa es la idea. Si. Es que está en medio. Es que Cesar está en medio, está en la mira, weón. Si no merece. Este weón siempre ha sido lo mismo, weón. ¡Tirano de mierda! ¡Tirano! 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 ¡Concha de tu madre! ¡Tirano! ¡Tirame la goma! ¡Vos Seba! ¡Vos Seba! Me estáis atacando y lloráis, weón. No, weón. ¿Qué? Ya. Chúpame el hoyo, weón. ¿Está buena esa? ¿Es una invitación? Un... Perdigio. ¡Si me tiro un pedo! ¡Si me muerdo al pico! ¿Qué? 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 ¿Qué puede pasar? Oye, pero esa banda cagó, weón. No, se apareció en ese evento. La banda de luxo. No, pues siguen, pues. ¿Apareció en el evento de la líquida limitada en la premiación? ¿Qué te sugerió es Metal Pajarón? Así se auto... Tragelan. Proclaman. ¿Quiénes son los fucsias? Corta la, weón. Corta la tele, weón. Corta la tele, weón. Corta la tele, weón. Celeste el César. Me cae bien, César. Hola. ¿Por qué? No, es que yo estoy perimetrando mi casita. ¿Qué te pasa, weón? ¡Si me tiro un pedo! Ya, cabrón. Hagan lo suyo. ¡Ya, cabrón! Transformen al Luis Ponzi. Oh, se escapó. Ya, espérate. Nos faltan cosas. Se escapó, weón. Temardo, César. Se gasta un temardo. Ya. Vamos a cortar el huevo acá entonces. Si, yo... Hay que cortar el huevo aquí. Chucha, 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 chucha. Chucha, chucha, chucha. Chucha. Alimento insuficiente. ¡Es hora de comprar alimento! Ah, no, puedo comprar. Esperar al alimento. La sensibilidad de esta, weón es rico, weón. ¿Cómo cancelo? Horro insuficiente, me quedé sin oro. Voy a comprar oro. Ah, no puedo comprar. ¿Cómo? ¡Pero no jodas, marico! ¡OOOOOO! ¡AH! Tienen que poner otra wea acá, man. Ya, la vi... La verdad... ¡¡Ay Jackie! ¡¡ rollsuellaять!! ¡AYidi 7! ¿Cómo? Vengan para acá weonis ¿Como? Seguro vos ¿Seguro vos has trabajado algún día? Venga cabro, venga cabro Apayale Se metieron un pe... 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 Remix Dice el remix Dice el remix Dice el remix? Qué weón This is the remix Pasa todo el día estupándola ¿Para qué señora? ¡Una palcavete! ¡Uaaaah! ¡Sata! ¡Dime! ¡Para el torchon! A ver, tenemos estos caballitos... MoeGR dándolo todo... MoeGR aplicando la trifásica Uy, ¿qué te pasa, weona? ¿Cómo trabaja MoeGR? Dándolo con todo... ... Oh, que soy a weona... ¡Baja, weona! ¡Si me tiene que ir un peo! ¡Corran, chiquillo! Porque vos me podés hacer una crítica de... De esto se basa MoeGR ...del peo y la caca... ¿El peo y la caca? ¡No, mi castillo! ¡Quim! 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 ¡El peo y la caca! ¡Nueve muGR! ¡Peo caca! Este es mi contenido... Un poco varía mucho en la realidad... Oye, weona ordinaria... Tengo a tres weones picando piedra... ¡Así los tengo, weón! ... ... ... ... ... ... ... Así se agradece... ¡Bien hecho! Me dieron... Me dieron... Ya, chicos... ...eso era el momento de hacer lo mejor que podemos hacer... ...seguir haciendo... ... ... ... ... ... No, no me agrada eso... Motivational... La agradecí, la agradecí. Sinceramente no pasa piel en el sonido. ¿Qué opinan de la gente? Del peo. Ese es mi contenido, no te lo robes, wey. Y de la caca. Y la caquilla. Y el choclillo. Y bueno. Y muy bien. Y bueno. Bueno, cierran. Pase una casita aquí, señora. Señorita. ¿Quieres casar conmigo, señora? ¿Cómo? Mi trabajadora la estoy... Crotejando. ¿Cómo? Oye, weón. El mismo, culiao. Oye, weón, grosero de mierda. Te cuento me quedan. Si, mu. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya me rindo. Te quitéo, te quitéo. 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 Si no en la casa, ¿no? Vengan de a uno, pues, weón. Otra casa, weón. ¡Ay! Chiquillo, los quitemos. Tranquila, tranquila. Tranquiliana. No, me está pegando un amarillo. Hay que estar tranquilo. Tiene el Diego. Ay, me ha tomado un weón. Ay. Oye, saca a tu weón. Tiene que quedar encerrado. No poder salir. ¿Eres como japonés? ¿Son como samuráis esos, pero no? ¡Me va a matar tu personaje, Diego! ¡Aaah! Tiene un gichimitsu. Mi señora. ¡Bueno! Mátalo nomás, culiao. Arranca nomás. Me lo llevo, me lo llevo. Si viste, eh. Si viste, eh. Tengo que te metieras más dentro de todos los ejércitos. Tira, ve, ve, de acá. Hazlo ahí. Si. Uch, ¿qué? Estás condenado. ¿Cómo canceló una construcción, weón? Los condenados. ¿Cómo lo canceló? No se cancela, se pierde nomás. Se destruyó. Oh, la cagué. Fui muy lento en hacer tropas, weón. Demasiado. Parintos chung. ¡Yao! ¿Qué? ¡Yao! Bueno, era la weón. ¿Quién cagó? ¡Aaah! ¿Te fuiste? Es que me dieron a pájaro volver de eso, weón. Si. Pero no te vayas de la parquilla. Tenías cero tropas, cero. ¿Quién te ganó? El César, weón. Uch, qué. Te ha callado, weón. Te ha cagado la risa. Me hizo la vengatida, weón. No, no. Yo le dije al Black Girl. No te metas. Weón, yo dije que era broma. No pescó. No le gusta el humor, parece. No, se salen medio pesados, weón. Sí. ¡Pesados, weón! ¡Dala, weón! Perdón, Clau, soy basura. Sí, muy lento para esto, weón. A ver, vamos a ver aquí la... ...el lugar de enemigo. La guachita. Acá no sé qué ocurre. Bueno, sí. Puedo entender qué ocurre, pero... Uy, subí atrasado. ¿Y por qué andáis de sapo? Falta en tropa acá. ¿Qué te importa? Falta en tropa. Me parece que te va a machetear. ¿Y tu viejo de dónde? ¿De la cana? Ya, sí. Ah, el monasterio. Las reliquias son mías, no las robes. Déjale ahí nomás. Ah, morí. Ya, ya. Todos los recursos posibles, weón. Bariloche, dijo este, weón. Ya. ¿Cómo que esto? Ah, weón, tonto. Que eres tonto, weón. Calma. Nicolás, gracias por el follow, weón. Muchas gracias. Oigan, ¿quién es el verde, weón? Ah, ya lo atacaron. Sí. Ah, y tú emigraste. Ya, y aquí. Ya. El día entero nos enojamos con él. Ya. ¿Qué? Nos llevamos mal. ¿Me interesa igual resiste daño o no? No. ¿Resiste atacar? No. Ah. Bariloche. Brígido. Brígido. ¡Woncho! No, ¿en cuántas tiene este weón? A ver. ¿Cuántas reliquias tenía ahí ya, César? Ah, no tenía ahí. No tenía ninguna. Ah. ¿Te acuerdas mi robot con todo lo que tenía? Sí, la verdad sí. Ya era venganza, weón. O en tres meses me... ¡NICOLASU! Gracias por el follow también. Muchas gracias. Bariloche. No me queda oro, weón. Bueno, en el... En el último edge podía hacer zoom brígido hacia las casas weón. Te voy a meter a la gente a las casas, de hecho. Ah, voy a trabajar con ellos. Buenas, Linky. ¿Cómo estás, weón? ¿Cómo quiere ver si mi población... Blackbeard? Estaba en el azul, ¿cierto? Sí. Acá, sí. Ya, está... Está empalizada, pero son un poco anticuadas, sí. Sí, pero mira para afuera. Estoy viendo cómo... Sí o no lo sigo así, cacho. Ya, sí, sí. Falta, sí. Falta... Falta, falta. Falta... Falta pesada, weón. Y falta infantería también. Esos guatones, esos gragas. Son los gragas. Mangudai. Oro insuficiente. Los francos Parisi, el Diego. ¿Qué? Los francos Parisi. Y los japoneses. Oro insuficiente. Uhhh. Que veo, weón. Oro insuficiente. Andate cabrito. Hola. Hola. Estamos jugando de Jurassic Park. Andate cabrito. ¿Estás aquí abajo? Ya... ¡Mi seño! Me metí a jugar iRacing, choqué tres veces y me salí. Me pasa. No terminé una vuelta. Ataca, ataca, ataca. Ataca, jirafa. Es como el hijo. Sí. ¡Ho, ho, ho, ho! Ese es como el hijo. Cuidado, Mitrex. Ha sido un ataque inminente, güey. No me quedan cajas, hermano. No me quedan cajas. Cacha, cacha, güey. Cacha. Está lloviendo fuego, güey. La morra. ¿Qué le parece esa porra? No. ¿Qué me falta, güey? Oro insuficiente. Defiendan, defiendan. Oro. Ha faltado. Cuidado, Mitrex. Puede ser peligroso. Están muy atrás los otros. Te los van a one-shotear. No hay tu oportunidad, ataca. Hoy estás haciendo... ¿Estás haciendo... ¿Qué dices en la weá? De cuando roleé ahí. Estás haciendo... La verdad, eh... Sí, mira. ¡Ya! Morí. Me cae muy bien el live. ¿Qué le parece esa morra? Sí, bueno. Qué baja. ¿Qué? Puro tema, güey. Es que, güey... Yo he escuchado de casos de gente que es como... One Hit Wonder. One Hit Wonder. Sí. One Hit Wonder. De verdad, es una canción... Y más encima que pega en TikTok, güey. Ahora se viene otra, güey. Sí, con la alpizarrap. Ojalá que pegue, porque si no, güey. Sería muy triste que no me vea nada. Eh. Y te pego, ¿no? Chanchuleo. Y bueno. Cha, cha. Sean todos bienvenidos, eh. Ah... Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ahí uno... Uno... Mira en menos la cantidad de laburo que le metí a ese güey. Ese güey hacía video. Anunciando los videos que subían la semana, güey. Sí, man. Pájate, güey. Sí, man. Y ahora uno no dice ni mi historia, es por culián. ¿Cómo? ¿Y este? Ah, me faltó esta güeya. César, se te quedó un moco. ¿Se te quedó un moco, César? Está en mi territorio. Bueno, mi ex-territorio. Claramente algo pasó. Aquí. Madera insuficiente. Hora de comprar madera. Ay, alguien se pegó. Se pegó, se pegó. ¡Oh! ¿Qué se pidieron? ¡Oh, el Mitrox se cayó! Me cago en la derecha, se la ajusteó en Mitrox. Y cerró el juego. No, no, no. Si la ajusteó. ¡Oh! ¡No! ¡Pero, espérate! ¿Quién gana en esta güeya? No entiendo. ¡El César! ¡Pues si juega el ratón culiao! No, no, no. ¿Pero quién gana? No, el que tiene que matar a todos. Puta, matarme la mayoría se puede dejar de hacer en la cabeza. ¿Cómo destruir la sociedad del otro? Sí. Claro. Hasta que quede chato sin recursos, sin forma de la antecedencia. Ahora, lo más sabio es rendirse, ¿no? Pero ya, ¿y cómo haces que un güeyón pierda todo y muera? Puta, le maté a todos los aldeanos, por ejemplo. Y ahí ya no podía construir nada. Díganla por la milicia. Con milicia no podía tener más... Más, más fuerza. O sea, te caen recursos, te caen edificios. Técnicamente pierdes cuando ya no te caes ningún aldeano. Porque un indiano lo único que puede crear es un centro urbano. Y con eso, más aldeanos. Entonces, si no tienes un aldeano, no tienes cómo hacer más aldeanos. Y por ende, no podías surgir más. Sí, no, pero es que si no tenía aldeanos, pero tenía recursos... ¡Un padre, te pregunté la obra nomás, compadre! ¡Un padre, te pregunté la obra nomás! Habla mucho de la sociedad, ¿eh? Pero complicado. Muy complicado. Vivimos. Mazamora Remix, no sé si salga, güey. ¡Compa! Mi compa, ¿qué le parece a esa mazamorra? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre, güey? ¿Sabes qué les parece esta técnica que estoy haciendo? Antes que diga el César. Y me mate. ¿El divo todavía está ahí, güey? Sí, pues, está... ¡Chata, ahí de la...! Muy tocado. ¡Uy, tengo la edad de locatela imperial! ¡El Mirrix murió, güey! Destruyeron. ¡Un momento, ETR! ¿Qué te pasó? No, que me metieron en el pico y fue como allá. Típico. Eso era, güey. Sí, no me siento muy bien, sí. No, vamos allá. ¿Viste, César, le cagaste? ¿Ves lo que hiciste, güey? Lo que hiciste, güey. Juan, házate responsable, güey. Juan de mierda. ¿Cuál es tu próximo ataque, César? No sé, güey, avanzando. ¿Qué, güey, pasó? Ay, qué güey, Kim Jong-un. Kim Jong-un, Putin. Igual yo ya cagué. Yo me gasté todos los recursos en matar al Seba, al Micros y al Blackbeard y ya estoy quedándose un recurso. No tengo prácticamente oro, no tengo comida. Estoy listo ya. ¿Dónde sigue aquí? Esta es mi última carta. ¿Y por qué no gastáis recursos para jugarme? ¿Por qué ya estáis muertos, güey? Mi comuna está en peligro. Mi comuna. ¿Y cómo le has pasado hoy día? Súper bien, ¿y tú? Bien, güey. Me comió un burrito. Qué bueno, qué bueno. Buen día, güey. Me pidió un Big Mag hace poco, así que estoy muy contento, güey. Estamos todos felices. Sí, sí, en la vida. La vida es feliz. Sí, sí, sí. Ustedes están más felices. Yo encima fui a notaría a la güey a Fomen, güey. ¡Uy, la güey emocionante, güey! Y la morra, ¿qué le parece esa moh? Moh, 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 moh. A ver, ¿estás aquí inminente? ¿Estás mal orientado o sí? Sí, esto es agua no más, ¿cierto? Esto es pura agua. Sí, no, no. ¿Y cómo chucha? Para el otro lado. A buscar, ¿no? A ver si tienen mucho oro. Pagan el castillo y la guapagera a todos. ¿Quién no cree que te alcanza? No, si no te alcanza. No, si no te alcanza. Un 300 de oro. Interesante dato. Chics. Está bueno saber eso. Sí, usted me caga. Datazo. Moe, je, replicando todas las técnicas que puede hacer. Moe, je, repara la corneta con miedo. Con el culo de dos manos. No me mueves, hueón. Te voy a sacar la mierda. Cuidado. Eso sería condenarse. ¡No tengo piedra! ¡Al mercado! ¿Cómo? Sí, porque van a dejar al César después para que termine el último. Ah, ya vamos a atacar al César. ¡No! ¡Atácalo, atácalo! La verdad, cuando dijeron que atacaron al César al medio en el alacal. Me adelanté, sí. Aumentar mi población. ¿Cómo me mataron? Hasta aquí llegó el César y el César dijo ¿Qué le pasó a este conche a tu madre? Y me van a destruirte. Tal cual. Pero bueno, estoy alrededor de nada. ¿Qué pasó? Diego, te veo tus cuadrones ahí. Veo tus cuadrones afuera, mi población. Mira que soy tonto, guay. Te pillé, mierda. ¿Qué me pillaste? ¿Qué me pillaste, compadre? Aguérdate, voy a agrupar por... Sí. Sí, mo. ¡Diego, van a ayudarme, Diego! ¡Me van a matar! Blackbird, yo pensé que hiciera el Blackbird. Están matando a un güey. Entra por esta puerta de acá. Te voy a abrir una puerta. Seguirí. Este güey acá está, piole. No me van a pillar nunca. Desde el suelo. ¿Esto es el Donde Star? Sí, sé que nunca me... Lo probé una vez y no me gustó, güey. Estéticamente como que me deprimí. Mira, güey. Voy a mirar. Mira, mira, no. Todo lleno, güey. No paso para allá, güey. Hola. Me estoy atacando, güey. No me ataques. No, no, no hay que pasar, po, güey. Pasa, no, no, no hay que pasar, po, güey. ¿Pasa por la puerta? ¿Pero qué hago? No entiendo. No dejo pasar por la guieta, po, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ho, 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 ho! Ah, ya me está haciendo mirar a mi torre. Oye, güey, ¿o? ¿Qué cosa? ¡Ponche tu madre! ¿Qué pasó? Cuentas dólares. Madre de la red. No dejáis pasar. Pasamos la fuerza. ¡Oh! 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 ¿Qué dice la huevona, eh? ¿Te lo mando a la peninsa o al menos de esto? Ah, no. La mandaste por WhatsApp. Vígido. Igual psycho. Escribele. Cámbiate, güey. Ya digo, cálmate, cálmate, Diego. ¡Se da broma! ¡Che, su madre, güey! ¿O no? ¿No queda otra? ¿No queda una, man? ¡Pure Hatcher! Encima... ...estoy enfermo, güey. ¿En qué hora? Vieja zorra. ¡Dé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mégate, güey! ¡El rea se lo que está atacando! ¡No, Diego! ¡Nos vienen a matar a todos! ¡Se van a encontrar aquí, chicos! Se me quita el corazón en él, güey. ¡Oh! ¡El César se va a encontrar con el Diego! Yo creo que te están juegando. ¿En qué se va, San? ¡En lo pasado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan! ¡Pfff! Este fue mi último momento. ¡Muy GR, su imperio, está cayendo! No, pero se van a caer como un truco. No, pero se van a caer como un truco. No, pero se van a caer como un truco. Así como va. ¡Pero tú me bloqueaste el paso, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, te voy a ver! ¡Ah, te lo suprimo, te lo suprimo, mira! ¡Suprimido, suprimido, dale, dale! ¡Pasa, no más! ¡Pasa, compadre! ¡Pasa, no más, papito! ¡Te rompo todo, te rompo todo, no más! ¡Ese! Cuidado que está la cagá, ¿eh, Diego? ¿Te vas a hacer cagar ahí? Sí, cuidado, cuidado. Ahí está el peligro, ahí. ¡Uh, uh! ¡Uh! ¿Tienen que atacar junto o rey? ¡Tabla aquí, tabla aquí, tabla aquí! ¡Tabla aquí, mira! ¡Ataca, no más, Diego! No lo sabes, no lo sabes. ¡Vamos, ¡ataca, Diego, ataca! Kevin, ¿qué pasa con la funa? ¡Estás traumado, güey! ¡Habla todo el día de eso! ¡Ah, funa! No sé si pedíse, si llegó la funa de Black, y delante también está haciendo... ¡Oh, funa! ¡¿Qué, chucha?! ¡Cállate, hijo! ¡Oh! ¡Este pelea cuerpo a cuerpo! ¡Este pelea, Meli! ¡Oh, el Diego! ¡El Diego está muriendo, Diego! ¡Tienes que apoyar, po! ¡Ah, voy a apoyar! ¡Dale, voy a apoyar! ¿No se organizaron? Sí, no se organizaron. ¡Ya, chicos! ¡Al ataque! ¡Algo pasó, güeyon! ¡No apoyé a los chicos! ¡Chucha! ¡Vamos a atacar con lo último que nos queda! ¡Chucha! ¡Ahí va, vi, terrible bomba! ¡Ya lo graga! ¡Oh! ¡Ahí va, lo graga! ¡Se escaparon, se escaparon estos güeyones! ¿No los tirís todos juntos a un edificio así, güey? Bueno, me lo tirís todos. ¡Ataque a estos conchas de su madre, güeyón! ¡Oh, concha de la luna! En el último se fue. ¡Qué marcaico! ¡No! ¡Aca estoy en el mismo, en el mismo! ¡Aca está la guerra, güeyón! ¡Está en la guerra! ¡Aca está en la guerra, güeyón! ¡No, está en la guerra con los míos! ¡Construye, chico! ¡Va a ser eterna, puro miedo! ¡Va a ir a dejar las labores! ¿Qué dice Black? ¿Le saco la última chela que queda a mi viejo? ¡No, güeyón! ¿Contribuiste a esa chela o no? Sí, pues lo mínimo, ¿no? Yo creo. ¡Gierra, muy gierra, gierra! ¿Son coreanos? ¿Los mianos coreanos? ¿Los del... Los del... ¿Esos son japoneses? ¡Muy género te salvaste! ¡Muy género, güeyón, güeyón, güeyón! Se tomó cuatro. Igual no respondiste a mi pregunta. Me quedé con un arquero, ¿no más? ¿Ah? Es que hablando de chela, voy a sacarme un... Ah, me voy a sacarme un jale. Es que hablando de chela, me voy a sacar el pico. ¡Gracias, güeyón, güeyón! ¡Ré que hueá, güeyón! ¡Gracias, güeyón! Igual bien. ¡Oh, el César me vino a atacar con su hueá gigante! ¿Qué ocurre? Un gordito, gracias por el sub... ¡Oh, diste! Un grito, güeyón. ¿Qué vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chung? ¿Tú echas mis viejos solo en la mañana? Muchas gracias, con gorrito, güeyón. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Están atacando mi castigo, chicos! Muchas gracias, güeyón. ¿Venís para acá, Diego? Te lo agradezco, tan. Estoy... Estoy generando... Estoy generando... Ya voy a tirar los muros por si caso. A ver... A ver... A ver... Generando... ¿Todo había caído, güeyón? ¡Dim Fischer se fue en el follo! ¡Están derogando mi futuro! ¡Hijos de puta! Ando como contento hoy día, pero como que no hice nada para potenciar esa... Esa felicidad, güeyón. Como que quedó ahí nomás, güey. Tenía potenciado... ¡Enano tirano! ¡Eres un enano tirano de mierda! ¡Eres un enano tirano de mierda! ¡Mira, mira ese arquero dejándola acá! ¿Y el payistero? ¿La mira de abuela? ¡Oh, mío! ¡No me lo jodas! ¡Eres un enano tirano de mierda! ¡Una de la mañana y anda cocinando ropa! ¡Oh, ¿y por qué qué ocurrió, güeyón? ¡Madre, entrevista, tabaco! ¡Ya se sabe que mañana yo voy solo al cine! ¡No, no! ¿Cómo? Yo voy solo al cine mañana. ¿Voy al cine solo? ¿Está bien? Sí, pico. ¡Toma lo que se sabe! ¿Qué? ¿Al mundo venís solo? ¿Ven? ¿Vengo solo al mundo? ¡Urra, ching! Llegáis solo a morís solo. ¿Me te reventaron? Sí, me hicieron mierda. Yo todavía estoy vivo. Todavía aguanto. Llega nomás, hermano. Hasta que quede el último hombre. ¡No, me están atacando! ¡Chicos! ¡Me están haciendo miedo! ¡Broma, no se construyeron un día! ¡Pero también! ¡Oye, déjame trabows! ¡No! ¡No! ¡No te saqué la chucha! ¡Oye, déjame trabows! ¡Se cayó pa' atrás, güey! ¡Bueno, di la pelea! ¡Duré más que todo! Está bien Oh, mírase Ah, es que, bueno Se tienen que hacer contra los caballos, pues, bueno Tienen que sacar los... ¡No! Vienen los unos Los alabarderos Esos son los contra los... Todo lo que sea de infantería ¡No! Vienen los japoneses Oye, ¿qué te quieren estar en mi territorio? ¿Para el mazo de mierda? Permiso Permiso, bueno, entra Permiso, hermano El César, el este, güey El César, un cerdo culiano ¿El juego puede durar lo suficiente hasta llegar hasta la actualidad? No, güey, el límite en la edad imperial Bueno, entonces, ¿ustedes saben qué viene hecho? ¿Fampires de Star Wars? Fue antiguo Sí, pues Para PC Sí, yo lo jugué Tiene una academia de Jedi Pudí sacar Jedi de ahí, así Sí También pude ser de los Chewbacca De los... De los Chewie Sí, que acá ¿Qué jugó ese dinero? ¿Es así que vivo, güey? Sí, pues los otros son baratos los lavarderos No, no hiciste otro trabajo El Seba hizo la del mandinco, güey ¿El Seba sigue vivo, güey? Se escondió en una esquina Se fue y va Sí, lo maté, güey Lo dejaste, pobre, pero no se rindió como yo, güey Lo dejaste con una... ¡No, no! ¡Aaaaaaah! 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 ¡El Empire Earth! Ese no lo cancho, güey El Empire Earth, clasicaso, güey No, no lo cancho No, estoy muriendo ¡Noooo! ¡Nooo! Ah, esa es la calma Pero también falta mucha gente Bueno, y con 3.000 de alimentos ¡Túmame lo yo! ¿Qué opinas de los Furby? Nada, ¿qué opinas de los Furby? ¿Qué opinas de los Furby? Un católogo original En el canal ¡Nos hemos quedado sin recursos, chicos! ¡Fue lo mejor que pudiera hacer! Si era de la sala, se le hice así ¿Qué paja jugar con el César? No sé por qué le doy idea El César era muy bueno para todos los juegos ¡Oh, césar! ¡Rijar de mierda, güey! ¿Cuándo te ritmo? ¿Cuándo va el chillerato online? ¡Así cae en el Imperio, muchachos! Pero sí que nunca ¡Dónde está el Diego, güey! ¡No, está más arriba! ¡Está al otro lado de la weá! ¿Qué te importa, weón o no? ¡Tú me vale bien! ¡No, chicos, agrupense! ¡Vuelvan a sus casas! ¡A sus casas! ¡Vuelvan! ¡Reguárdense! ¡Reguárdense! ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡Arranquen! ¡Iba a decir algo muy horrible! ¡Arranquen, chicos! ¡Busquen una nueva civilización para ustedes y su familia! Están roleando Brigio ¡Corran, chicos! Tengo pena. ¿Me donan, chat? Me pasan. Tengo pena, chat. ¿Me donan? Si me pongo yo en cámara, ¿me donan? Estoy triste. Tengo pena. ¿Se me pasa fácil? ¡Sí! ¡Sí! Con 200 lucas se me pasa. Con 200 mil pesos. Voy a cargar una suelda. Uy, a alguien se me pongo. Le cayó al Dylan. Dinan tenis sub. Se moriría. ¿Ya fue el Dylan? No puede estar mas emocionado No se, a ver Se mutio, se enojo Se enojo Timitos tambien se enojo Mira a Larby, mira a Larby lo que va a hacer Te veo, te veo weon Veo tus bailarines ahi Si partio esta comunidad weon Pero te siento que se lo que voy a hacer weon Ah no Te voy a seguir atacando a mi ciudad Ah no, se quedo allá Se tomo tu espacio weon Que tirano mas grande weon Mi pregunta es Ohhhh, dato importante weon Dato importante Dato importante Es que no se si decirlo Porque... Perjudicaria a alguien weon Mira, el Cesar esta curando sus tropas Puto mierda Braulio que mierda haces Que hablas weon Gasta recursos no mas weon Esto ya tiene que ver Homero weon Homero Si yo creo que por aca Por aqui esta la weon Por aqui esta la weon Oye El Cesar esta... Esta encerrado aqui Esta encerrado aqui Mira Listo encerrado Ah, ya entendí Vayan a buscarlo Vayan a buscarlo Hágalo a cagar Falta el cu Falta el cu Si esta cerca Te esta rompiendo las paredes Solo para que te suene la weon pesada esa Tur Voy Eso Taию Me belonging Que treu Es فيم weit La Lo Composito La El Sembla Agua Estas Ahi esta Es verdad que no lo estas haciendo no? No se, o sea, no en este momento pero Lo que hace que yo Lo que hace Va a hacerme una Una de estas Si viste eh, si viste eh Tu todavía no morís muay? No, yo no muero No se bro, yo estoy haciendo el comeback nada mas Aaaaaah Y donde esta el... El deoba No se, esta en la parte negra No se, esta en la parte negra Estamos chicos a trabajar Muy igual se va Por último Vamos a tirar Me pico un zancudo Una puta Me pico un zancudo hace dos días y ahora como que me repica Cacha mi gente como trabaja Ustedes son weon Ustedes son weon Ustedes son weon O no? Es que yo tengo tenacidad Aaaaah Es que yo tengo tenacidad 300 Soy mas de mandar la wea Cuando nos sacaba la chucha en el T-Fighter 6? Que una wea esa wea Si que esta complicado Si que esta complicado Si que esta complicado Si que esta complicado Buen paso Si me aparecio ahí O sea te esta atacando ya? Me pica Me pica mucho Y de esas weas que tiene el César o no digo? Si, si tengo Si muu Ya chicos A ver A ver A ver A ver wea Estamos trabajando desde los cimientos Nuevamente Así estamos trabajando nosotros Blackbeard Así rajamos nosotros Pues que vale atacarme weon Llegó Diego With the motherfucking clutch Be careful with that Me la caguá eh Uuuu César esta cayendo con su imperio Los 100 años de imperio han caído No se ah Es que con estas weas Difícil Uuuu Ahí pasaron, ahí pasaron Haciendo la... Buena, buena César cayendo con todo César aplicando la mandinguera Ahí, ahí si Ahí si Pero es que pasa, están bloqueados Están chulando Mira como corre, como corre Como corre la puta Pero bueno, están pegando, están bloqueados Hay más pelea chiquillos Nooo 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 Como arranca el César eh Salió mal Es que esos son los más caros que tienen po' guan No tienen oro Así que hay que... Uuuu Están cerrados, están cerrados Hay que matarle eso po' guan ¡Ataquen! A ver si Ah César te encontré, hola Hola ¿El de aquí o no? Este de aquí ¿Quién? ¿Dónde? La lluvia, la lluvia de lanza No, no creo Ah no, porque otra hueá Chacha 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 dijo Chacha dijo No sé cómo va a terminar esta hueá Creo que va a ver el César por lo que veo Chacha 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 No, era una broma. Era una broma, la verga. ¿Cuántas reliquias tenís, César? No tengo ni la menor idea. Pero pinche a tu monasterio. Sí, para ir a robarte, por favor. Pero es que no son de chuchas sanas. La pinguillería, pero estoy muerto. Este monasterio es el Daivy. Un poquito más abajo. Daivy, ¿leguiste a tus cosas? Te mataron. Sí. No. Ni restos, joder. No. No. Estoy viendo como cayó un imperio acá, mira. No tienen nada. Solo recuerdos. ¿Qué teniste tu imperio, weón? Todo deprimido de que la chucha... Uy, mira, esta Masaki. Mira cuánto hueso, weón. Cuanto esqueleto. FLFNT. FLFNF. Mira la gente muerta, weón. Para esto venimos a la vida, weón. Para morir, weón. Para entregarla en la guerra. Y desaparecen. Son biodegradables. ¿Qué harías si el Seba te prende un cigarro? Y te dice... ¿Quieres? ¿Quieres? Ya. Voy a jugar un cigarro, weón. Oye, chancho culiao, weón. Me está atacando mis aldeanos que están caminando por la vida, weón. Tranquila, mera. Buena, bienvenido. FLF. Vamos a decir F. ¿Para qué tan largo? Muyherr.com existe? Ya me voy a comprar el dueño. ¿Qué ocurre? No sé de cero, weón. Pero yo estoy obteniendo, ¿no? ¿De más? No sé qué hacer. No sé cómo va a terminar la partida. Es que sí, tenéis mucha presión. Ahí, weón. No sé qué va a hacer, weón. Pero eso es que las partidas se alargan, weón. Porque mientras quede uno, se alarga y es como a paja. Y al final como que se rinde el otro porque ya le dio paja, la weón. Es una guerra de aguante, weón. De aguante psicológico. Buleate al César nomás. Mira, al final va a ganar el César. ¿Todo ese? Sí. Capaz, weón. El César está armando un imperio por debajo. Mira, te ves. Oye, si a estas weas y a estas maravillas chinas. Hay que ir con un imperio en la mano. Y ya no tengo esas weas para romper... Como casita. Es que... ¿Cómo me rindo? Eh, haría la derecha a retirarse. Sí, pero voy a cerrar la partida. Me mata a todos. Oh. Chico, no, wey. Ven acá, hay que se explotir. ¿Cómo? No, po. Muchas gracias. ¿Las oprimos? El canal que tiene más abdominales es la raja. ¿Cómo es? Un día a tu pueblo en la zona. Una última misión suicida es un retorno. Hay que caer con los recursos naturales de tu enemigo mortal. Ah, no, pero te rendiste. No caché. ¿Cómo me rindo? Ah, no, te rendiste y los mataste a poquito. Sí. Estaría a la derecha a retirarse. Sí, pero es que cierra la partida esta wea. Nooo, tengo que decir salir partida actual nomás. Ah, no cacho. ¿Viste? ¿Y ahora? ¿Tiene mi trim? Ah, se bucea. Se bucea. ¿Qué se tiene que quedar ahí? No va a hablar. ¿Diego, te van? ¿Te va a soplar? ¿Te van? ¿Te van con todo? Diego, te van con todo. Oye… ¡Ahora con todo! Yo soy dueño del server, weón. ¡Ahora con todo! Yo soy dueño del server. A ver los sapos acá, weón. Para de esa piada. ¡Ahora con todo! ¡Ahora con todo! ¡Oye, soy Nikito! ¡Tengo un cigarro! ¡No tengo que escuchar! ¡No tengo que escuchar tu madre! ¡Pero para que tan chorro, po! No sé qué va a decir. ¡Pero Kiko! ¡Tiene un cigarro! ¡Me anda aislando plata en cana! ¡Oye, él se está curando sus tropas! ¡Mitro! Dile que se compre tapones y era, weón. Dile que se cambie casa. ¡Mmm! ¡Qué única! Dile que no soy un… ¡Un sabrosón! ¡Qué buena música! ¡La cagó! ¡Hermana, sí! Bueno, nos tapones y listos. ¡Todo se arregla, weón! ¡No sabes lo que es tener manos vecino, weón! ¡Eh! Dile sorry, hermana, de trabajo de noche y era. Así es la vida. ¿Vos viste lo que sube el Heysen en su Instagram? No debería tener acceso a internet ese niño. Sí, pues es lo mismo en vivo. ¡Qué más para la cagato! ¡Pum pum pum pum, pum pum pum, pum pum pum, pum. ¿La vimos? Sí. Sii ¿Pero que soy de su historia hoy? Ah no, no la veo Juaco te regaló una suba en el canal Muchas gracias, muchas gracias Sí, sí Agradecido, agradecido Hay que ir en ver a Juaco ya, porque está terminando el mes Vi al Cristemayo hoy, weón ¿Cómo? Vi al Cristemayo, el de la Quintarara A ver, foto No, el que tenía ese, el que tiene en el cuello ¿Qué es? ¿Cómo o foto? Ni se que le diste a cabo foto La verdad, sí, sí lo hice La banda acaba por la hueá ¿Quién está atacando? Cuando suena esa hueá mole Juaco 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 ¡Cachan! ¡Cachan! ¡Cocho de tu madre! ¡Me asustés, weón! Cuaco, gracias por ser regalado a Dios Muchas gracias Uy, Dios ¿Hace mucho no viene? Diosito, ¿no? ¿Hace cuánto que no viene? Por mil años ¿Un religioso? Segundo alguno Estamos pendientes hace rato ya Supone que a mitad de año venía y no... ¡Fuera, huevo! ¡Huevón! El que hace... ¡Bum, bum, chicos! ¿Pasa eso es que a mi casa no le pedí foto? Alcaíno 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 Alcaíno, Alcaíno Ahí viene la pelea, chicos Todos los que estaban rajas en el streaming pueden interpretar para ver la mejor pelea Gracias, huevón Pal concho Muchas gracias, jugada ¿Cómo se llama? ¿Se llama Alcaíno o Alcalino? Alcaíno 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 Siplea, doblea Me compré moigr.com ¿Se comprende mi dominio? ¿Se comprende mi dominio? Ah, si le hago clic Llega a mi página Ah, si le hago clic Llega a mi página A ver... ¡Otro! Están muriendo en el agua Están muriendo en el agua Es como una pelea brisa, huevón Es como una pelea brisa, huevón Chivo Chivo Oye, el Diego como que organizó bien su ciudad, se debe tenerlo bonito Si, estaba cuadradito, así limpio Miedo, toque el Diego Tiene vereda toda la huevón Tiene vereda toda la huevón Las casas están en frente de otras casas Que eran pequeñas cindades Ataca, arriba, ataca Se ha amenazado, si, se ha amenazado Se ha amenazado por un flight knife Lo oye Don Cesar live Percero Se le mandó todo a atacar, huevón Gracias, Faco Me ha dado el link trigo Me hizo ataque, huevón Listo Nooo 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 Si falta el Seba No, 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 perdí ya, no O sea, no tengo... Ya no tengo más recursos Porque no voy a dar cosas Voy a seguir haciendo más, huevón Es Pindicar el que ataca pierde, eh Ahora falta el Seba Contra el Seba, contra el Diego, no Tiene que retirarte, Cesar, siendo ahí recursos Si se, no se como son Escapa y retirarse Se tiene una casca Uuuuuh No, no te lo diré Ya, ahora tengo enemigos Ahora tengo enemigos Chigi Chigi, yo, yo Aguanté lo que más pude, huevón Está bien, huevón Pero no llorís, huevón Te hice, te hice la resistencia así, huevón Todo duro, huevón Bien jugado, bien jugado ¿Cómo terminara esto? Yo soy como medio... Huevón, porque yo lo único que hacía era... Caballo, el Diego tenía... Tenía rango, tenía... Todo, huevón El Diego sabía armarlo Ya, huevón, pelea en mid ¿Pelea en mid? ¿Pelea en mid? ¿Pelea en medio? El caballaje del barco Pelea en med... Es que ya... No, huevón, el Diego no tiene recursos, huevón ¿Quién dijo que no? Ah... Ah, ¿cuánto de oro tení? Es verdad esa huevón de Braulio ¿Paste oro, huevón? Pero qué mierda ¿Compraste oro? Estoy forrado en oro ahora Que venga nomás el César O sea, el... No, si yo morí ¿El Seba? Qué lindo este juego de puta que era una amistad, huevón Todos peleadas Y saca unos conches a su madre, es como el César Al flote, huevón Puta de mí, huevón Se fue retado Se fue retado Se fue retado por la vecina política Igual situación culia conche de tu madre Eh ¿Qué voy a hacer ahí? Decirle, ¿por qué no te callas tú? Y me van a dejar de mandar DM ¿Por qué no me callas ahí a Beso? No te fue una hermana a responderle así Qué buenos momentos, hemos pasado con los chicos Es que... Puta... El Mitrex viene en departamento, ¿no? Ajá Lamentablemente Entonces... Es que nada... No hay que hacer, huevón ¿Dónde está el Seba, huevón? Me refiero a... Si... No sé, huevón Está en... Está... Está limitado, huevón Esta persona en cuestión Huevén, escucha gritos O... No gritos, pero... Comentarios O la huevén está súper cerca, caché De escuchar todo lo que dice el Mitrex, huevén Todos los días, de luna a domingo Y que se despierte Porque el Mitrex hasta qué hora de streame, ¿eh? Que se caigan en casa Depende Sí, no que a otra, huevón Es que está cagado, huevón Entonces... No, ella, huevón Está cagado y está cagada Está cagado y está cagada mutamente Claro, entonces... Y yo creo que tiene las de perder el Mitrex El Mitrex tiene que ir a arrendarse de un... Sí, huevón Un... El Mitrex sigue... Tiene todas las de perder porque... Puta ya, no pesca Y esta persona... Eh... Hace un reclamo en el edificio, ¿verdad? No, Braulio te puede ganar, ¿no? Y después... Le llega el aviso del Mitrex, huevón Y si... Sí, de hecho... Te quedé con... Cuatro mil de madera Tres mil de... Alimentos Dos mil de oro Y siete mil... Siete mil veinticinco de... Piedra Yo no gasté bien mis recursos Soy una basura Y ahora... Yo pensé que el Black Lee a ganar... Tenía ahí como unos carros culiados tan raros Valían callampa Me dije... Yo dije... Cuando los fui a probar... Cuando los fui con cuatro... Las guas no pegaban una mierda Duraban mucho tanqueando, man Pero lo comí... O yo no los supo... ¡Oh, te cagaste! Es mi silla, ya no... Te cagaste dos veces Gracias Ciberbain Me conté una puta mierda Equipo... Tú te gastaste todo el oro César... En los carrilos, bueno Si Ah, puede ser... Te tiraste mucho ahí, bueno Y bueno... Están todos bienvenidos, ¿eh? No, yo como que no... Como que no me da el cerebro porque... ¿Un nuevo bloqueario? No me da el cerebro porque... No me da el cerebro porque... Yo lo único que hacía... Era generar weas... Pero por ejemplo... Todos mis aldeanos quedaron haciendo... Nada... Porque no podía... No me daba como para que... ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Qué mierda va a morir? Japón activa alerta por misil... Para el lanzamiento de honor coreano... Llaman a buscar refugio... Chucha... ¿Pero eso pasa siempre, weón? Ah... Filo entonces... Salgo de mi... El juguero indolente... Quitándole toda importancia... Ah, pico... Sigamos... Guarda siempre esa wea... Uy... David Ibai se fue a ir a Japón... Me ha morido... Oh... Pipay... Pipay... Pierpa... 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 Oigan... Ehm... Chavo... Chavo... No... Oigan... Oigan... Pelea luego... Chavo... Chavo agarra... Tío... Tío agarra ta combo luego... Oigan... Ehm... Puta... Ya, pelea en mid, pelea en mid... Pinquense... Con el... Voy a llegar con los... Voy a llegar con los 300... Ooooooh... 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 O sea, con la tripasic... Con la tripasica... Con la tripasica... El se va guante bien... Lo mataba cuando estaba... Placido... Ooooooh... ¿Que no cuantas Placida? Ooooooh... Le quedó ahí la bola... Lánguido... Jajaja... Primero amigo, guardia... Cuando estaba Lánguido... Bueno, Charlie... Moribundo... Esa es la palabra... Moribundo... Este juegardo... Es una partida de gamers... No lo maté... No lo maté... Talán... Kido... Y ahora tengo... Dinero... 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 Agárrense a puta... Oh, yo no escuchaba los nuevos... Nooo... Tuve que reaccionar... ¿De qué habla? ¿De sexo? ¿De sexo droga y el polvo? No te quedo piedra por ahí... Oh... La di al Dassen... Nooo... No, no, no... ¿No habla eso? ¿También te quedó piedra? ¿También te quedó piedra? Una vez que escapa la letra... El mejor del mundo... No, no, no... De su pieza... Si tiene lo que tiene... Ah, lo voy a hacer... No, no... Y ahora tengo... Una chela en la plaza... Y ahora tengo... Una chela en la plaza... Un porrito en la playa... Una hueá más rica... Vamos a estar en toma... He dicho... Que vamos a estar en toma... Están pegando los del César... Que todavía están vivos... Están en toma... ¿Qué ocurre? Igual pelean... Están pegando... Yo soy muerto... Yo soy yo soy muerto... Yo estoy muerto... ¿Quién dijo que le gustaban la toma? La... Inedus... ¿Le gusta de verdad? Yo gacho... De estar cagando la risa en camita... Es el promedio 4 de ese hueón... No... No creáis... Porque... Depende... Depende de la persona... ¿Por qué querríais... Perder clase... No, no, no... No está diciendo que quiere... Dice que le gusta... De estar estresado... Si la toma no depende... No tiene otra... No tiene... Claro, por eso... No depende de ti... De estar estresado igual... Depende de la persona... Cómo maneja... Ese momento de toma... Y cómo... Cómo lo puede usar a su favor... Aquí nadie puede hablar... Aquí fue la U... Ah, pero bueno... Seca dijo... Tengo... Tengo NEM de 6-9... Ahora creerle... No sé... Está bien... Ahora creerle... Ahora creer eso... No sé... Manda los papeles... Manda el root... Y revisó la hueá... Ah... Se sabe a matar a tu... A tu ex... NEM es Braulio... Mal... Muy mal... Te envío fotos con tu madre... Oye, ¿Por qué insultas pedazo de mierda culiada? ¿A quién le decís? A la persona esta... Te envío fotos con Chetumare... ¿Por qué? ¿Por qué, weón? El chileno... Acostumbrado a tratarse así, weón... Ya... Y vos también... Estoy igual... Yo respondo puteadas... No... Tú puteadas igual... Ah... Jamás... Cagaste, Seba... No... Es el... Es el... Es el César... Dale, dale, dale... 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 Verde... Tengo... Tengo una matriz y dos sucursales... Así que... No se preocupen... Yo soy el verde agua... El otro el verde verde... ¿Qué weón, Seba? La UVEX... Hubo un aviso de bomba... Llegaron los weón a desactivarle... Y detonaron la maleta a una weona... Oye, weón... César, ¿no lo mataste? Seba tiene dos... Dos weón... ¿Cuándo fue esa weón, eh? No, pues si no lo maté, po... Pero lo dejé pa' la cagarte... Tienes gracias por el follow... Chachas... Pero si tiene... Un ejército ahora, po', weón... Pero... Ah, es que el LOL no pasa... Moai... Le peleé al Blackbeard... Le pele... Bueno... El primero que le peleé fue al Seba... Después le peleé al Blackbeard... Y después le... Hice la pelea con el Diego... Tuvo todo ese tiempo pa'... Yo me escapé... Nadie saluda en este... ¡Ay! ¿La pelea contra el Diego? Yo te dije hola... ¡Hola! Yo te escuché, weón... Dejemos hola... El Blackbeard... Contra el Moai... Contra el Sebi... Hola, puta... Kirian... Kirian, lo voy a intentar... Ah, si lo escuché... Dilan, Kirian dice... ¿Puedes decirle al Dilan que diga... Hola, Kirian? Cagaste, weón... Mira, por ahí... Choripán con pebre dice... Estoy chato de la U... ¡Derecho culiado, no me gusta! No te matan... ¿Por qué? Bueno, hay gente que estudia derecho y nos ve... Hay gente más inteligente... Está analizado igual... Tuve... Casi una... Oye... Mmm... Oye, pero espérate... ¿Ahora hay caleta de Yeezy en... En Stock? ¿Y a mí? Acaba de entrar y están... Ahí... Ahí en Stock... ¿En StockX venden sofá, o no? No, no... Ah... ¿En StockX venden sofá, o no? Ediciones limitadas de Kanji... Un sofá de Kanji... Ahora tengo... Mi Murina Rururi... Ya ahora tengo... Gracias, gracias... Ya ahora tengo... Esquizo nivel 5... Ah... Ojo... ¿Ah? Te lo dirigió ahora... Te lo dirigió, compadre... Oye, ¿cuándo se sacan la mierda? Por favor... Por favor, weón... ¿Viene tú, Dario? Chao, si yo se tengo colegio mañana... Mira, es un video, ¿sabes? Oye, pero bueno... Te vaya a acostar a las 2 de la mañana... Chao... Concha... Buena... Buena... Chao... Concha de tu madre... Oye, tenés fuego... Hermano... Tenés un cigarro... Oye, sí, no hemos jugado... No hemos jugado... No hemos jugado... ¿Tenemos jugarlo, sí o no? ¿Cuánto vale? Está en Game Pass, ¿no? Sí... Ah... El Game Pass ya no está a 500, ¿cierto? No... No está a 13... Sí, bueno... ¿Estás seguido? ¡13! ¿Sí? No, no sé... Bueno, esa abuela... Me hacía mil cuentas... Por favor, tú tenés la cuenta de 500... Ah, 500 pesos, tío... Buenos tiempos, sí... Sí... Y nos dejábamos, weón... Te acordás que hubo un momento donde... Gracias al Diego, incluso, teníamos demasiados códigos... Ah, sí, nos pasó tarjeta y tarjeta... Ah, verdad, weón... Sí... Imagínate ahora... Estábamos como... Concha de tu madre... Están a cagar... Oye, fuera de weón... Tengo una tarjeta guarda... Cuando me la odio el Diego... ¿Sirve? Esa estancia... Aaaaah... Un botelmo... Aaaaah... Aaaaah... Cuatro despidieron a caletas desarrolladores... Cinco cajas de... No, porque cuando yo me fui... Tienen que desactivar esos códigos... Porque yo los tenía, po... Yo tenía los... Los respaldos... Aaaaaah... 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 Oye, y que... Iban a jugar esa wea todo el re... Ah, bueno, hacía retardo... Que voy a jugar después... Sí, voy a hacer... Algo como que voy a jugar alguna wea después... Que se... Que tarde una vez... Vamos a ver como el TILARN... Un palo grande... Aaaaaah... Es muy tarde... Es muy tarde ya... Tien... Uh... Cuidate... César es maleducado... Maleducado... Es bosteza... Aaaaaah... 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 Qué indico es... Al me lo dijo metiéndose a la cama... Respeta... ¿Qué pasa wea? Respeta a los demás... Ya se va... Entiendo igual... La edad... A un listo seo, ¿no? Estoy con casa... Estoy con casa... César ya no tiene 18... Donde puede estar tarreando toda la noche... Qué buenos tiempos... Donde iría... A base de café con Coca-Cola... Yo no... Jajaja... La wea insana pa'l pico... Dos infartos... Dos pre-infartos... Dos pre-infartos... Ah, monstruo... Tira base de café con Coca-Cola... Esa sí... Mucha gente había sido... Pero como hoy día va a ser... Yo vio... Yo vio así... Tira... Hay una foto... Creo que es la primera... O la segunda foto de mi Instagram... Donde... Hay... Hay un tarreo que hicimos acá en mi casa... Y está... Como mi PC... Y al lado el PC del dealer... ¿Se acuerdan las monsters... Que me traje donde el Dilan? A eso estoy viviendo no más... De puro de eso... Te quedo... Es lo único que tengo en el refri... Oigan nada más... Ah, de la coja... Es de la unidad que tengo en el refri... Oye, sáquense la mierda... Necesito... Necesito renovar stock... Dilan, ¿cuándo renova stock? De... El 17 de... Junio... Ahí puedo renovar stock... A la mierda... Oye, me lo estoy liqueando la wea... Eh... ¿Qué cosa estáis liqueando, wea? Ah, ¿qué cosa? Nada, nada, nada... No liquea nada... Ah, no, nada... Ya, ya, dale, dale, dale... Pero si yo tengo que ir porque... Pero más no dijo de qué, wea... Bueno, por el 17 de junio... No, porque el 17 yo tengo que ir a la casa del Dilan... Atento... Ah, es verdad... Segunda Supercopa... A la mierda... A la mierda... 17 de junio... Cuarta fecha... Son los partidos de futsal... En el... 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 Concha su madre... Son los partidos de futsal en la municipalidad de San Miguel... Jajajaja... Vamos a jugar unos... Sí... Vamos a jugar unos fotbolitos ahí... Con unos petos culiados ahí... Jajajaja... Oye, Claude tiene razón cuándo va a terminar esta partida de mierda, wea... Voy, voy, voy... Concha de mierda, wea... Mata al cima, wea... La gente de la reina... Estoy juntando oro, tranquilo... Calmao, estoy... No tengo que sacar oro, wea... Ah, pero wea... Te hubieras ido a robar las reliquias del Cesar, pues, wea... Sí, pero... Pero le faltan reliquias, pues, wea... No, pues, wea... Eso acabo de decir que se la rodea... No, no... Juegadón, yo quería jugar el jueguito que me dio play... Y se me crachió... Qué tristeza, malgrado... Diego, mira, a ver... Estos van a ser con esos algaras que están en el oro... Dale a la derecha... Derecha, derecha, derecha... Directo a la derecha... Y te encontres con el monastro... Algún error debiste tener o que sea alguna... Alguna guasta... Se soltó quizá alguna pieza... Alguna... El gym, fuego! Lo va a pegar... Entonces... Con que se limpia el PC de nuevo... Y lo formativo, hay que ir bien... Va a pegar al gym... Unas patas en el polo... No... Chucha No, pues bueno ¿Qué te pasa? No es la wea No es para tener foto No es la wea Estaba mimiando en el sillón, tranquilo Mira, con esos caballos anda por la derecha Ayer me dio risa, ween Me desperté porque el gym estaba como jadeando Y el ween estaba de bajo todas las sábanas durmiendo Estaba cagado, calor, lo tuve que tapar Derecha, 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 derecha Y ahí directo, directo al monasterio Ah, lo fuiste a sacar Lo destruí, tomaba un aldeano culiado Hace el monasterio ahí mismo y ponía la wea Ese, el de la campana, el de la campana Ahí, ahí están, con la banderita Entonces rompí esa wea, tomé una aldeana, soy el monasterio ahí mismo Hasta ese caballo, buen chico Pico, 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 pégale a la izquierda Pégale a la izquierda, me van a tomar eso, wea, no? César ¿Qué pasó? Ahora corre Hay que ganar el piso Entonces soy el monasterio de mi, muy pico Estaba cerrante bien el stream y dije Que wea, el César se murió Maldito wea Buena trust, wea Que no se pudo Es que estaba pensando, wea, es que te va a casar Que buen clip Mañana sale el Spiderman Estaba planificando No, como mataste a los primeros, o sea, me mataste No te he invitado No te he invitado Voy solo Y ahora tengo 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 ¿Cómo el MOI puede gritar, wea, y uno le dice nada? Yo pago el edificio del termo, wea No son paredes de puta Uno paga, po Paga para poder gritar, po Si Termopanel, compadre Estoy en el último departamento de este edificio Si vos termopanel, po, wea Son re termo Termopanel por todas las piezas, wea Voy Igual, ¿puedes gritar, Seba? Eh... no, ni tanto Ah, no es mi reto, wea, entonces Eh... es que... mi pieza es pasillo Ah, chuche Y puedes fumar pasta Depende En el pasillo Ahí en el pasillo con todos los presos Imagina, ahí estaba terminando en la cárcel pa' el vídeo Oye, ya, vos digo, anda a sacarle las crestas Voy, voy, voy ¿La chuchis? ¿Cómo es de la chuchis? Hola, chuchis Hola, chuchis Hola, chuchis Hola, chuchis Hola, chuchis Hola, chuchis ¿Qué tipo en con queso, chuchu? Llegamos... Juan, espérate, tengo el tiro Como dos horas Llegamos dos horas Dos horas y aún no empiezan las batallas Las batallas de gallo, tres, dos, uno Yo vengo de la calle ¿Por qué no? ¿Por qué no van? El Seba está trolleando Calmao, déjame nomás El Seba está trolleando, güey Déjame sacar recurso, güey Pero el Seba no tiene ni un ejército Está trolleando, güey ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Están preparando para la batalla final, güey Pero, güey, si quieres oro Vende en el mercado de recursos, pues, güey No se puede, no se puede No se puede, compadre Yo lo digo, yo soy el dueño del server Yo soy el dueño del server Soy el dueño del server Lo hacen y lo bajo Lo hacen y voto el server Ya Oye, este todavía tiene En este todavía se le puede sacar el auto Bueno, hay que ir la web En online, no, güey No, no Uololó Uololó Yo, compadre, tengo ejército Así que, ah Vamos a probar, pues, ¿no? Ya, ya, según su origen esto Ya, mira Diego, está cerca de la ex penitenciaría del César Por ahí ¿De la ex penitenciaría del César? No sé, se me vino a sonorar Se me vino a la palabra, es a la cabeza, güey El ex penitenciaría Llegando a colina En Santiago 1 Santiago 1 Colín 1 Calle 27 Por la derecha, por la derecha, por la derecha, Diego Le pedís permiso al pastor Por ahí no hay que ir en el castillo, no, güey Ya, pues, güey, me siento aprisionado acá, güey Esa tropa es tuya, César ¿Cuál? ¿Ese que estoy viendo? No sé, esa ya murió Estoy con delay, güey Estoy viendo el stream Todo partió cada uno por su lado Voy a contar el resumen Cada uno se empezó a armar El Diego, acá El Seba aquí El Moai Y el Vlight hizo los morados Yo soy este, los verdeados Primero, el Seba me hueó aquí Ya, me hueó aquí Y dije ya, me piqué, me hice la hueá Y me maté al Seba Bueno, lo dejé... Lo dejé... moribundo Después, el Blackbeard me vino a huear El Blackbeard tiene un muro acá, güey Lo ataque, peleamos Lo maté Después, me armé Esperándote por arriba a la derecha Lo maté al Moai Lo maté al Moai Al lado donde están las palmeras A la derecha, directo Los palmitos Y después está a topar con la pared del Seba, sí ¿Por qué no dejamos de homosexualidad? Es bueno y romper las paredes Y pelean así directo, no me? Como el Diego me ganó No, que rompa él, no? Y el Seba, mientras yo quedaba con el... Con el Blackbeard, con el Moai y con el Diego El Seba se rearmó La pelea es hacer acá, así que dijo Bueno Entonces el Seba, mientras se rearmó Ahora... Tiene que pelear contra el que quedó Que fue el Diego, güey Dale, Diego, con todo Con todo Cero Cero posibilidades de que el Seba Seguen atacando, güey Ah, chucha, creo que ahora no escuchan o sí Efectivamente no escuchan No, no le digo Chao, Guaquillepa Perdóname por ser tan insano Estoy muy insano Niña bonita ¿Qué vamos a hacer? Robemos ahorita ¿Cómo estás realmente fondeado? ¿Estás más fondeado? Sí Full, güey Estoy full fondeado Full fondeado Sí Full fondeado Pero... Es que, güey Encontré la oportunidad Abajo no había nada Dije ya Muy pa' allá Me fui... Me fui full costa No me cacho Y yo... Listo, estamos Diego, mira, aquí están ¿Lo viste? Escúchenme, escúchenme Ooooo Cágate Una página de turismo Puso a Puente Alto En el top 20 De las mejores ciudades Para visitar en Chile Cágate, burrito Está atacando, Diego Cágate Este coón le fue tantos castillos Que me atacan Que buen chavo cagar el muro Nooo Nooo El señor Una rata de mierda No se va a la posterior Weahcom Cheif$1 Weás Está infectado Estoy solo Para ser un enemigo Ván bríjido Ya Ya te vieee Ya No, este tiene otra base Tiene una abajo Ti Hugo no es matar a esos weas lleva Letheme ¿Es que no es...? Unas leiparen, weu Si tengo, no lo vas a matar ¿Dónde estás? Vamos a empezar cerca por esto acá El tío flexeando así o no va a estar flexeando Vamos a poner esto acá Le tengo posición de oro ¿Verdad cómo pensáis contrarrestar su ataque? ¿Cómo pensáis contrarrestar ese streamer sniping? O sea Yo El tío va tranquilito Joder hay un castillo acá por la concha de tu madre ¿Dónde estás güey? Yo expropiando recursos compadre Hola Vicky Aquí yo hice como tres castillos Que soy ya Oye Diego ya, pues matan Gracias, voy Voy a acercar los recursos Ah, estoy de a poquito acercándolo No, así viene la guerra güey Puede abrirme Puedes cerrar la música güey ¿Qué pasa? Que tengo tristeza Soy triste yo Estoy más triste que era Susan Puedes castear Ya, deja ponerme el modio ahí Ahí viene con todo blu 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 No sé, no se va a castear Alguien viene con todo He visto... He visto... Hay un loco de Argentina Este... Eh, caster acostado Con pijama Si, con pijama Mira, si Caster... Caster de... Caster de... Ay, caigo Ay, caigo Es que el Raider Puso... Me va a titular antes de que peleen ¿Dónde está? Esta güey era Esta buena, esta buena Bueno, también hay un pario El chistero, ¿verdad? Estaba del estadio de la U ¿Es el Cheo? Si, es un vergüenza Ah, está tirando flechas No, está pegando con eso No, ¿está pegando con eso? Aquí está, nos los mandó para mandar los buenos con flechas Es como un tanque Es uno de los caballos más penca Es uno de los caballos más penca Ah, son los caballos más penca Oh, 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 oh Que ratón el Seba Compadre, pura experiencia De vuelta Pura experiencia, perro Pura experiencia que tengo yo El Seba de un lado, compadre El Diego del otro lado Que estoy usando mi 1% Oye, pura experiencia, perro Pura experiencia, perro Pura experiencia, perro No 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 Maxi a todos los arqueros, weón Si va al culinado, weón ¿Y por qué no vas a ir el muro? Hijo puta Mira y se vuelve, mira Oye, es puto para pelear Oye, es puto para pelear, weón No No, no tiene todo dominante No, no Que hueón ¿Que hueón es arqueros 300? ¿Pero si no tenis más recursos así? Si tengo ¿Y por qué no haces más arqueros weón? Es que tengo un ejército varios Loooool Lo arqueros son los más prologos de los jugones Mira, mira los hueón se escapa ¡Oh! 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 ¡Cagante, concheturé! ¡Oh! ¡Pero le van a hacer la mandinguera! ¡No! 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 ¡Cablar con! ¡Cablar con! ¡No! ¡No le hicieron la mandinguera! ¡Oh! ¡Se va concheturé! ¡Le mandé los baratos, tío! ¡No, blanco! ¡Le mandé los baratos! ¿Ah, están escondidos todos los caballos? ¡Le mandé los baratos, lo güey! ¡No! Espérate, me falta algo por acá ¿Dónde está el otro ejército? ¡Le mandé la atencióncita! ¡Me va a parar! ¡Yo no te nunca he llegado! ¿Estoy haciendo más ejército, Diego? ¿Ah? ¿Estoy haciendo más ejército? ¡Obvio! ¿Y dónde los tení? Están todos juntitos Tiene todo huertaíto Están en pandemia ¡Ah, están ahí! ¿Pero solamente ese estilo de ejército voy a tener? ¿Ah? Pues si aquí tengo más ejército al lado No, pero solamente ese estilo No La Mandingardium le está haciendo La Mandingardium ¡Mandingardium! ¡La Mandingardium! ¡La Mandingardium! ¡Mandingardium! ¡Mandingardium! ¡La Mandingardium! ¡La Mandingardium! ¡La Mandingardium! No, cago, cago, cago This place Parece que el Imperio Ha caído Se dejó engañar No, calmado, calmado Ah, ¿tenés más? Se van a opeir, que te dejan de arruinar Si me matas, si me matas Diego ha ganado La primera guerra Ah, si estás de la conchuga De poquito a poquito hasta la puerta Pero bueno, te hubiera hecho una weón en el castillo No, él tenía que haber jugado al rango Ah, pero weón, llévate el trebuchet que tenía atrás No, no, Diego, Diego, Diego Vuelve atrás, vuelve atrás Se te van a morir Tiene más, tiene más atrás Tiene más atrás, tiene más atrás Trae ese trebuchet conchetumadre que tienes atrás Saca los caballos, Diego No No Buena, entro, conchito Oye, estoy pegando Estupe, el escorpión ¿Cómo entró ese? Porque cuando pasan, sale la puerta Buena Mato a uno Corre, corre Él se ha entrado en locura, es la hora yo creo No, ahora no estoy en locura Estoy piola Estoy piola Estoy piola Estoy piola No, calmado, calmado Oye, Moe, ¿estáis viendo la cámara? De todas Ya, no, me estáis viendo, ya Bueno, anda a la derecha Y mira a... No, a la izquierda Al final del mapa Me estoy guardando, calmado Está pegando a la quebrada Está pegando a la quebrada Está pegando a la quebrada ¿Qué? ¿Qué chucha? ¿Qué hueá se va? ¿Tiene imagen? Esto veo yo Esto veo yo La mandinguera nomás, la mandinguera La mandinguera ¿Qué haciéndolo este, hueé? Esto veo yo el arma ¿Qué estoy viendo? No sé Vamos, Seba Dale con todo, Seba Que eso es grosso Ay, se me ha vuelto del propóleo, hueona No entiendo nada La play del Seba Como que no lo entiendo Calmado Esta hueá va a durar a las 6 de la mañana, huevo El modo perro Uy, está sacando a Michael Y todo, mira Ya sé, ya no hice el emote El modo perro Hay que reglarlo en volar ¿Pero qué pasa si va, hueón? Víjalo, si es su producto Perro No, ya sé, hueón ¿Qué está haciendo? No No ¿Qué está haciendo? ¿No me viste abajo? Ya sé Oye, pero qué cerdo más grande Lo hizo acá, hueón ¿Quién, yo? ¿Qué es esta puerta que está acá? Tenía que Estar enferma, hueón Es mi seguridad, compadre Oye, pero ¿Tenís más ejércitos acá? ¿Qué niña nos da a ti en esa? ¿Qué pasa? No, pero por eso yo ya sé Lo que va a hacer este hueón ¿Puede sí? ¿La que estoy viendo yo? Ya sé, pero no, no spoileo mucho Si no se va a hacer desventa Mucho spoileo Tío, ten cuidado No, pero qué hueón El tío tiene como mil hueá Mira Ase, bro, de herniña Bonita Ahí va, mira esa hueá Mira el chat ¿Cómo están ahí durmiendo? ¿Cómo está el tuto? ¿Cómo está el tuto, chat? Esta sección se llama La hora del tuto Es el juez de la noche Esta sección se llama La raja Esta es la sección que le gustan los niños Hoy está atacando Diego Ando la cátedra Aplicando para la entrada de los verdes Hace la habilitación Hace la habilitación Le hace por la izquierda Por la banda Le pega con la zurda Arranca por atrás Dependiendo un poco más de área En la que En la que se va ¿En la que? ¿Cómo fue? ¿En la que? ¿En la que? En la hormiga Culea con la rama En la bolsa Niña bonita Está listo con la bolsa hueá Dale Diego Con dos Uno Con dos Te van Te van Te van Te van Diego Te van Cuidado se te va a morir la Es frente Es frente Oh ahí viene el tumulto Oh No 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 ¡José, velado, gracias por el follow! ¡Gracias por el follow! ¡Gracias por el follow! ¡Gracias por el follow! Domination Marcela pico exquisito, gracias por el follow Que rico Oh, ahí en las compuertas Ha comenzado la guerra ¡Al ataque! ¡Ay, yo estoy viendo con todo! ¡Comen solo ataque! Cuidado con el castillo Cuidado con la batalla Oye, Seba, pero tu táctica bien la veo bastante pobre la verdad Lo que estoy haciendo Ahora con lo que estoy viendo ahora Tenía miedo, pero ahora no, no veo muy bien Como que no van a llegar a ver Hay recursos, hay recursos ¡Digo, digo! Ya, atento, atento Cuánto chula, gracias por el follow ¡Digo, se te cae el rancho, Diego! ¡Se te cae el rancho, Diego! ¡Por la iglesia, por la iglesia! ¡Por la iglesia, por la iglesia! ¡Por la iglesia, por la iglesia! ¡Ay, eso, güey, no he visto nada! ¡Sí, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Sí, lo sé! ¡El seba! Yo creo que iba a quedar hasta las 3 de la mañana acá, güey sí y posea límite de un cuarto y si yo no voy arteria tu larga siempre el supo en radio mañana tengo clases por web y es el único no se la picanteo se la picanteo a nash se va arranca con chitube esta es como juego de trono como se llama FIDO JUSTICE TO MY NEW WEMPIRE ANAKEN como si hace bueno el Tony Stark lo va venger lo va venger lo va venger el flaco tablan esta muy bueno Tony Stark que el de lo va venger es que son la familia activa de Tony Stark una edición aparte de lo avenger una edición aparte de lo avenger y la con Yaga gracias por los 50 bits oye el plan del seba como la corneta casi seba no 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 igual confiós este buen que revive igual faltan al mao ya hoy tiene otro acá bueno acá abajo no 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 hay recurso hay recurso hay recurso ah el Jon Snow eso es falta de madure el Jon Snow como que se va a pelear el Juan nieve y como que esta ahí a perderse pero en el segundo de son bella ella sabe que esta buena en la esquina oye el Diego esta arrasado con los CTE en negación en negación ataca a los castillos primero Diego que estan aca abajo en la esquina oye te hagan de sapo o que? yo soy el jefe del server soy coño del server no me pueden decir nada a la calle de los bastardos que rica esta pelea nos gustó que rica esta pelea nos gustó que buen emotivo y ese ya está ahí persistente sacando tropas que raya Juan se perdiste ya no pero perdió pero que viste tanto castillo Juan porque que se fue si que no se fue y hay más choro y hay más choro cuanto respeto que no se fue de la narra o las fichas pilares eh que no se fue que bajo a cajón no se fue cuáles son los alabanderos bueno les puedo decir algo la ultima cancion del Jordan con el paellita el paellita en la letra dice te cumeo la cara eso dice como eso amigo eso dice si o no chat la cancion con el Jordan la cancion con el Jordan me sorprende me sorprende que ordinario weon que ordinario weon que ordinario weon mi hijos van a escuchar eso weon a ustedes les gustan esas musicas a ustedes les gustan esas musicas yo creo que escucho yo creo que escucho Beethoven Oppenheimer Mozart Mozart o Oppenheimer saco una bomba que hablas imbecil pero con contexto de hacer humor que barbarie te digo a ver que digo oh dije semen oh que barbarie voy a abuena te esta yendo mi hijo weon jajajajajaja jajajajajaja mi cuerda silencio jajajajajajajaja pichula con sangre menstrua y no se pon el fondo ooohh ¡Oy, ya! ¡Ya, ya, ya! No, 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 no. ¡Mini, hombre! Oh, está rompiendo los CT, eh. ¡Eh, no! ¡Ey, la wea está ahí abajo! ¡Escapas por el C-! ¡No! No, 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 hasta el final ca- ¡Oye, vamos porfiao! ¡No! ¿Cómo que de quién es esta sangre, güey? ¡Qué final, güey! ¡Qué final! ¡Otra vez, mira! ¡Fue en Fuzite! ¡Se murió! ¡Fue en el que cuando en silencio! ¡Fue en can! ¡Parecía entre todos! ¡Ah, por qué cantaba así! ¡Fue en la... 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 Arrasó con todo el... ¡Fue en ese pedazo de mapa! ¡Pasen, pasen! ¡Está abierto! ¡Está el verde ahí! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, cabrón! ¡Pasen, cabrón! ¡Pasen, cabrón! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! ¡No más, güey! ¡La rompan! ¡No! ¡No, rompe! ¡Yera! ¡Oh, pero mira esa tropa! ¡Mira esa tropa, güey! ¡Yo cuando el S.A.A.A. se esconde por vigésima quinta B! ¡La rompe! ¡Po sea, podría ser, ¿no? ¡Ya! ¡Para que no! ¡Ya! J 15 topa, muchas gracias ¡Ya listo! ¡Comenzó la nueva guerra! ¡Ya, ataque, ataque! ¡Ah, pero faltan esos, proszę! ¿Los que están acá abajo? ¿Los que me están viendo a la izquierda? No, a la derecha ¿Cuál es? Están arriba de tu universidad ¿Que hablas? Yo creo que el Seba La única oportunidad de ganar Era cuando estaba encerrado Y tenía al barquero atrás Y de ahí podía jugar con el rango Y no sé por qué Cayó en la trampa Decidió salir Poner a su barquero Y le dijeron que la meta Ese fue el punto de inflexión Ay, qué religio El Diego arrasó con toda la humanidad El Seba disociado es la realidad A las dos de la mañana No, caro, estoy de acuerdo Son recursos Son recursos Son recursos Son recursos Son recursos Son recursos Un ojo coleo con el Gandalf No, cabrón Tipo, tipo Ya, cabrón, dale Oye, Diego Ni siquiera mató la iglesia La iglesia no la mató Voy a romper esta weá Y te queda cruzar todo un río completo ¿No puedes cruzar de aquí para allá? No, cabrón, dale parte de aquí Tío, trisquearte toda la huelta del mapa Literal Escupí Oye, que igual bra Uy, güey A veces lo trisquean todo Aburriste Ya, compadre Lo espero nomás Yo estoy aquí El Seba se la picantea Ya, compadre Espera acá, weón Dale, no Dale, no Ah, pero Diego Tienes que darte la vuelta entera Donde yo estaba Pero por la izquierda No importa Lo destruí hasta las casas Para que no le alcanza el ejército Después que muera Oh Cagarte Si, cae el imperio El imperio contra la ataca No Oye, mira esos caballos ¿Por qué te están rotos? Están para ir mejorando al máximo Si, que son las máximas O sea, son los mejores que hay Ah, es que depende Si, que se cae el lavardero A esos, güey Cagante, bueno Y son re baratos Los lavarderos Están salen de la cuartel No sé qué Pero, 400 de euro Cada caballo El Seba a las 2 de la mañana Están completamente alteradas Con un Lacky Strike rojo Acá mandaron el Seba Buscando recursos Con un Besbon rojo Puesto en la raja Nada que ver Nada que ver Pero tiene sentido Podría ser A tu novejado acá, mira Mátala, mátala Va a pelea Ah, no es tuya Mira, qué linda Qué tierno Y bueno Alguna empresa que hace un taxi Con un Lamborghini Ah, pero es canino Usted tiene que dar la media vuelta Con un chico Buen, se tiene que dar Una vuelta culia estúpida 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 Ni sabe lo que le espera el Diego Ni sabe No, Diego Tráete a una de Aldeano Un parquito nomás Y cruzan Que esa vuelta Con un chico Su madre está en la calle Ah, voy a hacer aquí Otro campamento Y el Mitrox hizo dos brulotes Así, terrible random El Mitrox fue a jugar Hecho en pay con la vecina ¿O fue a jugar a Dracos? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Quién está en el jugador urbano? ¿A eso referido? ¿O capaz ajedrez? Juan Ludo ¿O fue una cosa? ¿Cuéntan que cuando un tiempo? ¿Cómo está al fondo, güey? Sí, está En la otra y en la al frente ¡A para, 7, 6! ¡Joder! Y la otra que irá a buscar yo, güey Se hace leyenda Se cansa el amor Cuando el silencio Al final Ah, me queda ejército acá arriba Sí, te queda todavía Se hace leyenda Y te concentra el amor Oye, el Diego Pero concentra y te vaya ¿Voy a poner barco? Voy a poner hasta Milicia Miliciax Los milicos ¿Qué onda? Miliciax Cigarro ¡Almanito! ¡Tenos el cigarro! ¡Lo tengo que escuchar! ¡Lo tengo que escuchar! ¡Lo tengo que escuchar! ¡Pero para que te lloro! ¡Pero para que te lloro! ¡Pero para que te lloro! ¡Górranos, lloro! ¿Qué está ahí diciendo delante? Ah, está imitando al César ¿Qué? ¿El César? ¡Ya hay alguien! Joder, no tienen que haber clips ¡Pero para que te lloro! ¿Por qué nadie mató al... al César? ¡Lo pudo, guá! Está muy gracioso ¡Tengo! ¡Pero tengo que escucho tu muerte! ¡Pero para que te lloro! ¡Ya! ¡Ya! Te quedaron 25 minutos al César, quedan 10 segundos. ¿Has conseguido pura ropa, Diego? ¿Qué haces, weón? Y el César se quiere puro matar. Te quedaron 25 minutos más. ¿Aquí a poquito? Ah, está ahí haciendo... Te quedan 10 segundos. El combo final. Ah, aquí hay que... Para otro lado, aquí. Más poquito más, ¿dónde está la palmera? ¿Veis la palmera que está acá abajo? La sola, la que está sola. ¿Dónde está tu ejército abajo? Ah, estuvieron a 5 segundos de morir y le donaron beats. Conchitumare. ¿Aca dónde va la aldeana? No, no, no. ¿Dónde estáis tú? La media bola. Tu ejército abajo acá. Tu último ejército, en la esquina. Abajito hay una palmera. Ahí está la aldeana, weón. Ahí mismo. Cruz ahí ese pequeño puente y vas ahí. Cuentan que cuando un tilín... ¿Un tilín? Aparecí ATC. Oye, después tú en StarCraft, ¿no? Estuve a 5 segundos de terminal extensible. ¿Te gusta el pisco? Chuspa los... Sí, sí, sí. Te quedaban 5 segundos. Lo vimos. Sí, estábamos viéndote. Ahí. Pusiste la canción Mufa. Sí. La de Dragon Ball City. Sí. Oye, el Sebas Culiatto ya no tira su render, weón. No, no, estamos de la weona. No voy a tirar su render. Estamos de la weona. Ah, ¿cómo está el chat? ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo está el saco? ¿Cómo están los chates? ¿Cómo está el tuto? ¿Cómo está el tuto? ¿Cómo está la vieja que está cuentando tus ritos? Suscribete. Oye, acá dicen, pero Sebas hueonao hace máquina del sedio, weón, como tanto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, po, weón? Típico, sí le repetí más fome, po, weón. Cuéntame le encanté escuchar, weón. Clipea, clipea. ¿Cómo está el trabajo del Dilan? ¿Cómo está el trabajo del Dilan por mañana? ¿Cómo va el PPT? ¿Cómo está el PPT? ¿Cómo está el Prezi? ¿Cómo está el Prezi, compadre? ¿Cómo está el Diapo? ¿Cómo está el Canvas? ¿Cómo está el Canvas, güey? El Dino se quedó rank en el territorio, güey El Dino armó una nueva hamburguesería mientras nosotros jugábamos Armo dos en Iquique y una en Punta Arenas Armo a mano Levantó seis hospitales, aguanta, no, estoy con la urea de cagado, güey ¿Qué pasa, mierda? Ahí está Despertando, despertando ¡Levanta de Lázaro! Estoy teniendo una reunión por audio, po, culiao Una reunión por audio, po, hueón Sí, sí, perro, abran, no abran Cuenta que cuando entienden Deja que termine el Seba, dice Aparece entre dos Que pierda el Seba, oye Oh, el Seba culi Increíble, la gente que va a ver este video de edad, güey ¿Y por dónde va a pasar el Diego, güey? Va por acá, por este montecito, esa por la izquierda ¿Cuál? Ahí está pasando los monos, uno por uno Me siento tan impotente, güey, en acá ¿Dónde hay paso acá, güey? Acá, frente, acá, frente No, no, te vayas para allá Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Sí, devuélvete, no más, enfrente Se viene buena Sí, parece que se viene bien Si se viene el Winnie Espérate, pero El Winnie Es el Winnie Con seis pasos Es el Winnie Es el Winnie Ah, mira Interesante Uy, estoy a fe casi como media hora Y el Seba todavía no supera mi economía Nooo Ah, mira el fondeado Nooo ¿Diego perdiste los monos? Nooo ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué hiciste, güeyon? Nooo, es que el Seba tiene barcos también fondeados, po, güeyon Esos, esos, esos barcos no son del Seba, son del Midrox Sí, son del Midrox Sí, los rojos son del Midrox Vuelve te pueden atacar, pero... Vuelve lo tiene justo en el paso, po, güeyon Pero ponlo en otra parte Pero lo pueden matar, po, güeyon Ah, pero Diego, Diego, Diego Estás puro Weng Sí, estoy probado Hazlo directo hacia abajo, directo hacia abajo Sí, hacia abajo, aquí en la esquina Yo pensé que iba allá, ¿eh? Sí, po, no sé por qué te fuiste pa... Pa allá ¿Cómo que en la esquina? ¿Se puede pasar para allá? Hacia abajo, hacia abajo, directo hacia abajo Directo hacia abajo En diagonal hacia abajo ¿Veis que hay un... que hay como una weá? ¡Chao! ¡Chao! Eh, ¿qué tal, Mr. Nacho? Gracias por el raideo Llegaste a la mejor partida del universo Llevamos media hora Aquí, intentando ver como dos weones Espérate, muy, 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 Mr. Nacho Fue el que dijo al César ¡Ah, Serralorto! Sí Cuando estábamos jugando Nacho, te acordé cuando hicimos el torneo Y el César no se callaba nunca ¡Ay, Serralorto, Chile! Yo estaba casteando Muy bueno Es que estaba gritando Y está gritando por mí Y el Nacho estaba jugando contra mí, po, weón ¿Quién solca? ¿Estás casteando, weón? Sí Yo grité lo mismo para todos Dijo que pide perdón, dice No, va a dar lo mismo ¡Chileno, culo roto! ¡Chileno, culo roto! Todo me da risa ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido A toda la comunidad de los Nachotterlovers Ahí estamos Esperando a que estos dos sacos de wea Intenten matarse Hace media hora Oye, ahí te hará el Diego Mira, no puedo avanzar, weón No, pero Diego, sube, ¿no? No, 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 pero se tiene que subir a los barcos Tú eres de los barcos y te cruzas al frente Puta, ya ¿Estáis seguro? Sí, weón Es una paja, sí, weón ¿Estáis seguro? O sea, hasta hay un peladero ahí Puta, hay que apostarme, weón Es que el Seda toda la partida ha estado en cuatro esperando Y el Diego tiene que atacar Bienvenido a todos los Nachotterlovers Nachota Ay Oh, rico, ¿eh? Sí, para que he jugueveado Para jugar, weón Si es que no lo voy a invitar más ¿Para qué juegan hecho Fui Pagre, weón? Si saben cómo me pongo Te ponía a jugar como... Como... Uy Ooooo Diego, Diego Apúrate de cruzar, weón No, no, me estáis todos de poco Haces de hartos barcos No, para allá, no, Diego ¿Para dónde vay? Estoy mirando, weón Oye, yo creo que muchos hablan Oye, sí Déjenlos jugar, weón Déjenlos jugarnos Ah, después no llorís, weón Oye, los malos culiados muertos Que nos han... Ah, anda a hacer tu PPT, weón Anda a hacer tu PPT No, anda a hacer la economía para las otras, weón Es lo mejor será, ¿o no? Anda a hacer tu PPT, compárez Ooooo 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 Que mañana den que presentación de la ballena Parece que está trabajando para lo que del pato, puh Jajaja Como sus sociedades, puh Ah, que cagaron ¿En serio? ¿Estás sin esconder pa' acá, weón? ¿Sí? ¿Sino esconder pa' acá? ¿Qué paga? Mira, mira que viene ahí, mira Y el hijoputa Yo creo que gana por... Es como... Es que voy a aspar en la urea Está bien igual, gana por acotamiento Oye, cheque El SEA está en 19.000 Y yo estoy en 30.000 Para ir a atacarlo O sea, si pierdo Tengo una humillación, weón Ya, vos, estoy esperando, dale Ahí tenía todo fundeado acá abajo, weón Mira doble muro, que más sexual Te pongo triple muro, que dan esta wea, puh ¿Eh? Ahí está ahí Ya Bueno, digo, transportalos y empieza la guerra, luego Sí, no sé, ya... Ya eché la... La sabía que tenía que estar Aquí está Ábrete Ahora ¡Ya a los millones! Atrapa Oye, no me llega mi mouse Mi pico Tiene que ser más así, cae un poquito Ah, pero los va a ir rotando El gym literalmente ya está en su cuarto sueño Métanse cabrón, métanse No nos podemos ir No nos podemos ir No nos podemos ir Quiero saber cómo termina esta wea, que Mira que tierno cómo llegan las tropas Oh... Atrapaaaaa Atrapaaaaa El video... Perdón Tío weo Me cago en la música igual es buena Este juego Sobre todo el SEA Que entretenido Que entretenido el SEA Uy, perro Ah, comenzó el huevo ¿Qué pasó? Comenzó la invasión The Invasion Se le metieron a la casa Se le metieron a la casita ¿Qué stream vemos al amarillo? El amarillo es el Diego No, el Diego no está streamiendo El Diego es normal Es normal, tiene una vida normal Por eso piensa más que nosotros Nosotros ya tenemos el cerebro quemado Pero lo que el Diego no sabe Es que estoy haciendo mi tercer No, hueve, hueón Yo vimme riendo No, 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 no jodas Tenemos que ir a la pelea final, hueón No No, no lo pude bajar Porque están los hueanes ahí tapando Se pudo bajar a cansancio Está fatigando al contrincante La fatiga Está fatigando al contrincante Bueno, válido Completamente una estrategia Está válido A ver, ¿dónde está? Aquí están Venga pa' acá A ver, vamos a echar la sapea ¿Dónde sacó un ejército? Este testigo está en la mierda ¿Qué mierda, hueón? ¿Cómo lo hace, hueón? Oye, Diego, prepárate Porque se te viene duro, duro No está tan fácil, Diego Sí, no creáis Acabo de ver lo que viene Oh, es que Diego tiene muchas hueás Diego, yo debería ser más hueones No, yo creo que igual Diego está medio condenado, hueón Pues sí ¿Por qué? Está condened Porque tiene mucho Mucha yegua, hueón Y la yegua Se va contrarrestado Por estos pelotudos Que están aquí Que son bastantes Por lo tanto Lo tiene que hacer el Diego No, no, Diego Diego, no te apresures Diego, no te apresures No, no te apresures, hueón Tienes que tomar A tus Mira, te vas a pegar dos hueones Oh, qué chelsea Lo que juega, hueón El cebo me caniqueando, hueón Bueno, trae el barquito Que tenía arriba con gente El cebo me caniqueando No, no, Diego Puedes subir Oye, pero dejen de Dejen de chocalear, po, hueón Choc calling No chocaleen, po, hueón Si no hay mucha trampa Ya, tenés que partir con el escorpión No, yo no estoy diciendo nada No, yo sí Está hecho Es que están diciendo Que estaba llegando Por el lado Así que dije Ah, ya, está llegando Por el lado oscuro Estamos Ya, que corte el hueón Cuidado que te puede matar Relaja, relaja Relaja, relaja Relaja, relaja Relaja Baja la raja El cebo está cayendo De la locura Te estoy espantando Con dos caballos, hueón Soy el cebo El cebo a las dos de la mañana Me había completamente alterado Un like y click Un like y click de menta Ahora sí a los que Unos marvoros Unos marvoros de venta Pagan la cagada Te falta ejercito O sea, así Se va con el pucha al lado No me jodas El cebo a la vez El otro lado La pieza en una madera Huele una tabacarera La pieza así Toda la vez What the fuck Matías, gracias por el foro Muchas gracias Se vende cigarro Estoy espantado por dos caballos Estoy seguro Estoy seguro, hueón O sea, junta miedo Porque uno da igual Están de otro lado ¿Cuánto? Más de 100 mínimo Ya, hueón Mándale, hueón Voy a hacer una Pequeña estrategia Quiero ver esta guerra Hueón, voy a soñar Con esta guerra Hueón Voy a dormir Super bien, hueón Pero hueón Se lo van a coger al ceba ¿Por qué no termina Este stream en otra página Mejor, hueón Se lo da la culera Me han seo al ceba Como que de jodas El mono ¿O no? Sí, creo que sí, hueón ¿Cómo que no? ¿No ha hecho mal, hueón? No ha hecho mal, hueón ¿Los tiene todos trabajando? O sea, no sabe Lo que se le viene Está con la máquina Al 100, hueón Dale, ceba Con todo Hola Gachi, llegó más público Se animó el más público Llega más público Llega más público Y el otro hueón sigue en el PPT Métete nomás Sí, pero anda Vamos a comer Que termine a las 6 Mejor transmito yo Para que lo vean Sin delay Sí, hueón Y me pide a mí El diámetro Y todavía Se ve de bota Para que lo veáis ¿Se ve de bota? Ah, por fin Por fin Pero, ¿qué lo dijiste? Como no se me ocurrió antes No sé por qué Pero si ¡Ábrete! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah! ¿Qué te fue? ¿Qué haces? Solamente el Diego Con risa Cagado el mate, hueón Por la remierda Perdimos nuestra sanidad Se va a seguir escondiendo Todo el camino Me quiero puro matar Pero ahora Ahora le van a pegar Sí, la María está en brige Debe llegar al final Se viene la película Se viene, se viene Se viene, señores Bocas, música épica Por lo general Yo me adelanto Esta parte de la película Vamos Vea, no saben De que yo en verdad Me estoy escondiendo Acá, che, mira El tibor real Los matorrales Mira ahí Ya, primera línea Con tu boca Estás escondiendo Ya La ordinarie Ya lo tiene preparado Ya, primera línea Inicia Cuidado, Chiquillo Cuidado, no Diego, Diego Contrúdate, Diego Diego, Diego, Diego Ash, ash, ash 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 Diego, cuidado No, Diego Diego Diego, Diego Ah, cagaste Digo, Diego, Diego Reconociendo terreno Ah, conchete, tu madre Quítalo, lo matáis Lo matáis, lo matáis Muy bien, quiteado Quiteado Quítalo, quítalo Ahí viene pa'cá Arranca, conchete Corteniali, ¿qué pasa? Corteniali Pero el nuevo rango del SEA Oye, qué wea ¿Lo viendo rango, SEA? Pero SEA, ¿por qué los de Jaimele, weón? No, SEA No Primera guerra Primera parte de la guerra Balabarderos, conchete Vaya, los contes Qué brazorra No, qué brazorra, ¿no? Digo, digo Digo, digo Patrán, digo, patrán Digo, patrán Patrán los caballos Los caballos patrán No, no, no No, no No, chero No, no Y los caballos Se pudo Uy, llegan los caballos fáciles Los paladines se van a ir a la puta, weón No, cagaron Todos los paladines, weón Diego, quité con los caballos fáciles Diego, tú arquero Concha a su madre Diego, quité con los últimos No Dale, dale, Diego, Diego Diego, se hagan Diego, se hagan Usión Usión Yorick Tiene la barbara abajo ¿Qué es esta pelea? Oh, llegó la otra No No, pero weón La tercera ronda Y el Diego está haciendo más soldado Ojo ¿Por qué no te crees? No, soy yo Diego, te van a matar, weón Se lo van a transformar, Diego No Diego, cagaste No Diego, la cagaste No No Ojo El Diego está haciendo más, está más soldado Bueno, se alargadora, macho El único, el único superviviente Espera, llegué a un loro, mira Ya, listo Diego, le cagaste el psiqui Ahora, sacate unos 900 Caballo y toda la weón Y lo atacáis de nuevo Ahí está haciéndolo Lo estoy viendo Pero, ¿qué pasó aquí, weón? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué weón pasó? ¿Qué era eso, weón? Doy media, doy media, un padre Dale más Tenemos toda la noche Este plano, weón, este plano Somos todos jóvenes, dale Todos jóvenes, dale, dale ¿Qué? Dios, esto no se repite En la otra vida no se repite, weón Crea, crea Yo, weón, yo voy a tener pesadillas Si este weón no la veo con quien gana así Pero real Puta la weón Así que junta harta gente Juntate harto, weón No, me lo hacen su render Yo no acepto su render No acepto ni una weón así como... ¿Cuánto horas lo llevan? Como dos, tres horas lleno Tres horas y media Tres horas, tres No, tres horas, yo creo No, tranquilo, vos junta, no más Junta, 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 junta Soy tú de T ahora Estoy vestido de traje Pau, dale Weón, ya he sacado casi toda la madera Del mapa Se van a acabar los recursos del mapa Se vendrá el contra-ataque de Sebastián Sebastián live Uuu, no, Diego te está campeando Diego, se te cae el rancho, weón Ya, que haga un contra-ataque Uuuu, a ver Tendría que armarte un puerto Uuu, que lo haga nomás Dale nomás Ah, ¿estás preparando otra weón? Ah, no estoy preparando nada No, ya sé qué hacer Uuuu, ya Oye, pero Diego, dejaste unos callos botadorias Sí Pero tranquilo, son Deja los que, deja los que vivan ¿Cómo está el PPT, niño? Voy súper bien, culiado ¿Por qué estás diciendo un PPT, uno? Si lo puede ser Eh, no Ya Gracias Después de directo puedo decir Bueno Me parece Ah, si el SEA por fin logra rendirse, weón No, yo no me rindo Oh, este weón del SEA Lo está haciendo, weón Entiende que la guerra es una weón Es psicológica esta weón Sí, sí, sí La guerra es así, weón No hay ganadores ¿Sabes qué? Lo único malo, weón Igual tú rendearía, weón Porque no tengo cigarro, weón Chucha, se te acabaron los recursos entonces, weón En mi caso Se te acabó el tabaco El verdadero recurso Se te acabó el verdadero recurso Oh, weón Fuera weón Estoy abriendo Uber Eats, weón Para no pararme Ya, pero Weón El futuro Uber Eats ¿Comís cigarros? Sí No, pero en el Uber Eats Creo que voy a entrar como a botillería No, weón Y los mansos descuentos Para esa weón Sí, sí De repente Las copecas Y mansos descuentos Yo me acuerdo Que siempre el Cristian viene Y se compra así como Tres hamburguesas Y le sale como Cinco lucas Se ha comprado ¿Qué iba a decir Que compra cigarros? No, no, no Hamburguesa en la copeca El combo de Tres hamburguesas Con un cigarro Ya, ese es bueno Y un café Para ir al baño A rabio Un café Un cigarro Dos completo Un chat GPT Ahí ¿Qué está haciendo el Diego? No sé ¿Qué está haciendo el Diego, weón? Ya Voy Voy a Lin Perdió el acuerdo Era el Diego Ah, el Lin La última pelea Y le pongo dos hielo Al Lin Ojalá Ligui ¡Oh! ¿Cómo? El acusariela ¡No! César El acusar Buscando A que si no quiere No encuentra ¿Por qué dijo eso? ¿Qué cosa? César está buscando ¿Qué hizo el Diego? Diego, ¿qué estás? Yo no veo el claro, yo no veo ni uno, güey. No veo ni un movimiento de Diego, Diego. El Diego llevó los pavos a la casa del Seba y lo va a tomar preso en la casa. Una patrulla a la casa del Seba, güey. Una patrulla y dijo, ya, hay que sacar el juego, mierda. Te entraba el Diego por la cortina amarilla de atrás. Ya, conchito, ahorita agarran a combo, güey. Mira, mira, mira cómo salen de acá como hormigas, güey. ¿Dónde? ¡Oh, el Seba! Mira, mira, mira. ¿Dónde? 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 Aquí, güey, mira. Sí, la empresa, güey, ahí. La productora. Y lo saca caminando. Está yendo como un arrecife, el Seba. ¡Lo saca caminando! Mira, es que salen como hormigas las güeyas, mira. Ya, Seba, te espero. Me canse. ¡Oh! ¡Ya! 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 Ya es la que Seba. Se fue en esa. Se fue en esa. Se fue en esa. El muesjecito. Gololó. 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 Te traté de ir a una reliquia, pero en un lugar secreto de su cuerpo. Increíble, este juego. sorprendente, rápido jajaja super rápido super rápido compadre calmado culiado malo podría haber sido rápido pero el sea el sea se fondio como los jajaja mira no me queda ni madera esta wea aquí tenia al frente explote toda la mierda no pero tenis madera como persona no tenis cuanto tenis de madera? ah si tengo galeta como que ya saque toda la madera pero voy a comprar madera po no si no me interesa comprarla po jajaja jajaja dejala cagada no mas digo dejala cagada aparece dejala cagada dejala zorra buen dato cesar gracias gracias yo quiero hacer el blaglin el blaglin murio ah creo que eso he hecho le tiro esa creo que se rindió esta juntando mas gente eh que son como hormiguitas yo creo que si es como la cagaste tio con tirarte como primera linea mañana va a despertar a la una yo tambien me creo que aqui pero mañana compadre me toca pecho jajajaja lo voy a entrenar temprano y estoy aca fuera erizo starcraft mejor yo tambien cague no vaya a clases mañana si las clases no importan lo que importa es ver a tu streamer favorito le donai vendis pasta vendis pasta para donarle a tu streamer el blaglin que momento se fue se nos jugo perdiendo la gordura ya we si perdiendo la gordura se iba oh que yo que es una calavera en forma con todos los soldados le cargo we oh we oh que increible mano que increible we bueno yo podria haber leido dos libros aqui sentado la biblia entera al rey y el derecho ya sabes pero no te voy a buscar si pero te toca a ti buscarlo si te busco todo el rato el Diego ahora te toca a ti buscarlo con tu ultima esperanza en el centro arriba lo ultimo si de esquina a esquina hacia el medio y para arriba ahi esta el Diego buen camino ya uuuh estan moviendo las tropas seria bueno jajaja el Seba dice el Seba esta mas que entrenado psicológicamente con los slots el Diego nunca hubo nunca hubo chance los voy a tener separaditos o dos juntos lo tenes todos separados se han parado es que como fui formando acampamentos hay cosas ah hay que tiene uno a la orilla ojo miras los VI a tu derecha los VI estan chiquitos y formados si TNX el TNX el TNX el TNX esta en pañalcito ah si es trato estoy en el baño viendo mira que buen mira 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 ah ese te decia ah que santa Diego digo digo oye oye que estas haciendo nooo corre arranca mierda usa los guardianes cuanto ya la partida con 12 arranca Diego arranca arranca por izquierda no no vengo acompañado ojo vienen todos arranca Diego pero con todo arranco con todo mirate la pelea de las veladas estan buenas increible van a ser mas rapido que estamos viendo ah si la velada nooo esta el chelao bueno solo voy a ver la pelea del chelao nomas y mi bachilo no la de germán la de germán que es chileno recordar perdí el control de mi vida y estoy cocinando viendo esta wea esta wea de la teleserie ween pam 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 se viene la pelea del universo estresante igual ooo osea cuidado yo te digo cuidado nomas no mira atacando una wea de madera toca jajaja si hay que se entretengan los weenes y ese que esta atacando es mio el dios era vivo caracca weon es el definitivis no seas cagado pero si este es el definitivis no no este es 2013 ah 2013 prefiero el definitivis que se entreten que se entreten y que se entreten y que se entreten yo te llevo le dice we venga ven paca no te arranques jajajaja y te arranca calma me estoy reuniendo se ve como la corneta 2013 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 teniii tu tenias el adobe verdad si me lo prestes si quiero ver una buena adobe stock que no me deja jajajaja ah pero es que no tengo adobe stock la conchetum apagalo madri no si pagalo no voy a buscar como quitar masca de agua por el pico se acabo Ya, destruye una iglesia Si, que se entretengan Ahora mismo, ahora mismo O igual, Diego este medio brígido La onda apurándote, weón Y del castillo voy a sacar algo César en completo time Ah, lo hicieron mierda, ya cagó Si, se nos pigo, weón Me pica el indio 7 horas y media de esta partida No, mira, en la partida reaccionamos, jugamos counter Se me queda hecho el de las of us Y después jugamos hecho fanpage Pero son 3 horas de este juego Si, y estoy a punto de hacer otra base No, weón Uh, llegaron Hola Vamos a hacer nada, me voy a dar el rabo Jajajajaja Uh, puta, sabía que faltaba algo, weón acá A ver, pero estáis todo escondido acá, weón Dale, dale, dale No tengo tanta agua Podría hacer otro centro y me convierto en saste Jajaja ¿Ese entiendo? Yo no tengo ni torre ¿Para qué agachar? Ay, el SEA se vio con un caballito a ver por toda la city, wey Te abro la puerta, mira, ahí está abierto Uuuuh Está supervisando el área Está agachando, ¿hasta dónde puede llegar? Mira, mira con tranquilidad César, se está acabando esto ya, llegó el momento Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo El Diego ya cagó Ya, sí, está rápido porque quería dormir, wey Ya, pero me empagamos, wey, te estoy esperando Me cagaste todo el planal, es que a ver que el Diego se subleó mucho Se coqueó mucho Se puso modo coque y ahora el karma le pegó de vuelta ¿Puedo decir? Sí Acabas que te levantaste raja enfrente Cagada Puede ser A ver la probabilidad de... Pero ya hay otro ejército para allá, vos se viste puro weando Calmao ¿Dónde hay ejército aquí? Ah, ¿ese es tu último ejército ya? Ah, ya está en la pelea definitiva Definitive Edition HD Sácate una, una, una wea potente, vos Diego Cojando la GTA de RP no veo, no El de RP ya no, no, no me va a mi cabeza Prefiero ver esto Como dos Hombres Como dos weones Como dos weones Pelean por Nature of Empires Este es el verdadero roleo Dos cabezas peleando por un... Por nada Ya tranquilo es todo, ¿no? No, todavía le falta, todavía no llega Ya lo sé, va a llegar luego Y arranca, no va a llegar con las tropas Ah, que hora cagá Que hora cagá, concha la luna Que hora cagá, que hora cagá, concha tu madre Por fin está pasando Qué hora cagá Qué está haciendo el Seba de la punta al cero Sacando, weá Y Seba Este fue el mejor gameplay Que he visto en todo Estaba tirando No, 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 no La verdad Había una rata Me tenés chato Y nos estamos perdiendo todo el tiempo, weón Increíble Tomo acá este imperio Está sacioso que te puedo ir subiendo Un poquito más arriba Gracias Ahora el Diego arranca Intenta entrar Vamos a cagar El Diego se pega el gran bait El Diego se pega el bait El Diego se pega el bait Ahí ya está 10 años pa' esta, weá Oye, el Seba no se mueve el puto de mierda Se queda ahí, weón Seba Ay, qué puto, weón Seba ya, po' mierda Si son las 2.48 de la mañana, po' mierda Apúrate, po' culeado Anda a dormirte, weón Ya, cierro la caga de Seba Me voy a aburrir Ya, no lo hagáis, man No No, los cabros han estado así No Es que yo estoy aquí, weando Respeta el content Pongo ahí, weón Te revuelo, weón Ya, weón Qué se vea Hasta el Diego le dice Ya, estoy aquí Y se devuelve, el Seba Ya, se vea, weón Con el cuello todo, dale, no más Por poco, weón Estoy... No, 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 no Me lleve la pelota Oye, todo eso, todo eso que suena a Diego es pa' ti ¿Quién se hundió? Nadie, weón Estaba esperando que este Wunder Sea Se meta y se deje retroceder Nadie Le abrió la puerta Le abrió la puerta Ah, pero este Wunder Tiene doble puerta ¿Qué? Esa doble puerta ¿Se me han innamorado? Ah I'm gonna break my monitor I swear Se le metes a la casa El Seba Live Está dando El contraataque de Diego Diego y la puerta mágica Ah Oye, esto está perdonado Y ahora el ejército Nooo Nooo ¿Qué se teje? Che, llegaste ¿Cómo está la situación? Necesita verle quién está Agá estoy Lleva a la izquierda con el mismo amigo ¡Eh, sí! Está bueno, está bueno Estamos en una máquina así Estamos en el naranjo Dale Dale Diego es lo último Entregando lo último, Diego Ya no puede hacer más 3 de la mañana Chato de la verga De Sebastián con sus cigarros Pasado tras la cabalera Vamos, Seba, vi un pucho No sé, ni siquiera estoy hablando No sé qué estoy hablando No sé qué mierda No sé qué digo para allá, güey No, pero, pero, güey Mírame, mírame a mi izquierda Mírame a mi izquierda Cómo van en fila Ya, si ya sabemos, güey Si jugaste como puto Si sabemos que jugaste como puto Te encerraste Ya, sabemos Avanza Gánale Gánale, güey Gánale, ya Y el tío no se ríe Oye, ¿quién ganó, güey? Ya Mi madre Mi madre Tú, tú ganaste Si te dimos que ganar Tu paleta, güey Sí, ¿te fue bien? Eh A siete horas y media, güey Tú, a cinco segundos Pero están todos expectantes De trollearte en el último segundo Sí, güey No, pero Ahora que el César Deje el tiempo corriendo Che, güey Mañana Ah, desde hoy Empieza a ser, güey, ¿eh? O mañana No, qué puto Ah, qué puto Está bien Puto Pero, güey, llevo un mes en stream, güey Y Ryan Lovewick Como el guarro lo hizo Y fue noticia Sí Antelado Boys No, ya puedo ir la comunidad Claro, esa es la manera Yo también lo había pensado Pero, ¿y él también Pausaba el tiempo para dormir? No, no Él no lo pausaba No, no hay chance Ya, güey, el César lo dejaba usadito Sí, güey Está en película Está bien Por respeta Respeta el dinero Que le dan, güey Yo me guía al César Yo destruí la mitad De su segunda población, güey Y el güey No se da una puerta, no más, güey Oye, ¿por qué no se dan las manos ya? Y alguno tome la decisión Que le dan el amor y no la guerra Siguen peleando, güey Todavía no la puedo creer, güey Que le dan el amor y no la guerra O sea, le doy dos cartones de cigarro Si perdí Depósitame Que van a fumar Chavineros, que estés muy bien Descansa Que estés muy bien No No, estoy difiéndome de alguien del chico Oh, te hizo la conteriana Te hizo la conteriana La conteriana Te hizo la conteriana Cuida que Diego está formando otro ejército Lo estoy viendo Oye, parale el güey Ahí ya está No me ataques, po, güey Que me suena la güey ¿Qué? Por favor Ahí nos restacamos pegándole a mi edificio antiguo Aguante, ejército No, pero le dan No, pero le dan Tu silencio No vamos a ir, güey Ya usted va, güey Diego, cabrón ¡Ya ven pa' acá, po! Hoy no la podían adoptar, Ronita Oye, ahora visteis viendo Lo que está pasando acá, ¿o no? Estoy viendo expectante ¿Cómo está ahí, Paloya? Yo creo que esta partida no termina ¿Puedes hacer chispas? No, no, sí El mental de alguno de los dos va a ceder En algún momento Sí, pero el de nosotros es el que está en cuestión, güey No, si el de nosotros ya no existe Sí Ya no sé hilar palabra Sobre todo tú Entonces, César, si mañana Vamos a ver la película Voy a dejar agua andando No está el otro No está el otro, César ¿Qué está pasando más abajo? ¿Qué más abajo? ¿Qué de aquí al lado? ¿Qué van a ir a ver? César, lo que va a pasar ahí abajo Vamos a ir a comernos ¿A dónde? Más abajo, a la izquierda, Juan Vamos a ir a comernos, rico Sí, el Juan tiene alabardero escondido ahí Igual, bien Descansa, Spider Podrían haberlo dejado a jugar Decirle que los alabarderos eran Ah, sí, fue el Blackbeard ¿Qué hice yo? Que tú dijiste que saca los alabarderos Y por eso se ha empezado a hacer alabarderos Algo que hay que hacer Porque no está, ¿verdad? Oye Pero que bueno, contra el alabardero Tú tomas tu Vaginaria Vaginaria de aseo Y saca esas Guedas que tienen varias piedras Ya Ya, entonces saca esas guedas que tiran piedras Ah, por ahí está vivo Está vivo todavía Vaginaria de aseo Y los negros Y no, no sé cómo se llama Y negro, no sé cómo se llama Cagaste Ya entra, bueno, entra Pero entra con todo De una, ¿no? Sí Ya entra Ay, ¿cómo? ¿Qué hora es la wea, eh? La siete ¿Qué tenemos, Rafa? Tenemos Bichín Ahí va Diego Con su último de oro Intentando dar la cara Va con todo Ahí está Diego Con su último orito Ya nada, aquí va Cuentan si cuento Oh, está la cagada, acá Que no sabe por todo Que no sabe por todo Que no sabe por todo Te pedí un pedo ¿Preguntan? No, creo que no Aún no Que no sabe por todo ¿Alguien la guerra, entonces? Sí No, no, no Que no sabe por todo Que no sabe por todo ¿Y de verdad ganó el SEA? De verdad De verdad Seba Ha ganado No lo puedo creer Arranquen, chicos Arranquen, chicos ¿Qué hacía aparte de fumar cigarro y pulear al Nitro? Eh, ayudar a mi mamita con la bolita Ah, ya, merece ganar Merece ganar Merece Merece ganar Ganar a todos los curas que quieran Ganó, ganó El nuestro bueno, el SEA Le decíamos El SEA a la cultura mayona Con la La realidad Completamente esperada Y lo logró La locura Nosotros éramos Nosotros éramos los que nos confundíamos la realidad No, no, no No, no No, no No, no No Se acabó todo, Diego Eso, eso, eso Eso Ahí Eh Todos juntitos Ahí Eh Tomen, mierda Nunca dudé Tomen, mierda Oiga, sin mierda ¿Por qué nos van a correr de arroz? ¿Y por qué le dijiste esa güeya antes, güey? Porque No me preguntaron No, güey, no Se desplomó ¿Cómo que esto está abajo? ¿Por qué? ¿Qué no hacemos la iglesia, güey? Escape, arriba Arriba a la derecha Retirarse No, quiero ¿Qué pasa, obra de Dios? Señoras y señores Nunca dudé Venemos al ganador de esta partida No, están cayendo las cosas No lo puedo creer Directamente Directamente desde Rancagua Nunca dudé a este chico El Rancaguino Representando y cogiéndose a los zanziaguinos Ahí están Caen por el piso Nada que hacer zanziaguinos Y dime, Morato ¿Qué tenemos? Tenemos Yeah 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 Oh, el Seba culiado lo logró, güey Igual me quiero matar A las 3 de la mañana El hijo de puta no estuvo hasta las 3 de la mañana Ay, de la hormiga ¿Qué va a hacer? Ya, cabro Extensible, un cigarro y un café Vamos, cabro Sigamos No voy a ir a jugar a Eurotraga ahora Un Eurotraga ahora Suave El Seba, el Seba estudió a la hormiga Suave que estudió a la hormiga Totalmente Y es que guarda siempre tiene Ahora vamos a ir a la garza acá abajo ¿Qué? ¿Cómo? 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 Ahí está, Plot Twist ¿Plot Twist? Plot Twist Plot Twist Plot Twist El Plot Twist El Plot Twist ¿Qué está haciendo Diego? No, era mentira Si se dan cuenta Se ha destruido todo Pero todavía no me destruye Pobre Ooooooooooooo Ooooooooo Ooooooooo Otra vaca, conchito Pobre Se me destruye el mental Porque No, le destruyó Es que son nuevos imperios Que te quedan unidades todavía Le quedan un labardero en la mitad de la nada ¿Lo vieron? ¿Lo ven? Oh, igual tiene todo arriba Si el Diego ese guardaba unas tropitas Pa' acá abajo ¿Vos? Gracias, Polo Muchas gracias No hubiera sido Oh, están queriendo las cosas La counter, po Yo pensé que ese bote se bajaba en 300 Igual Los espías se han infiltrado en tu nación Me sale Bueno, hace como 3 años Escuché tu madre Que chucha Ahorita me sale Que wea de más rara Ya está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, po Ya Ya ¿Estamos moviendo? ¿Ah? Todavía no muero, po ¿A dónde está ahí? Oh ¿Viste? Tengo 32 de huevo Yo no me cuidaría Oh Algo te está diciendo, Seo ¿Y tú no te das cuenta? Ay ¿Dónde está ahí? ¿El Seo? ¿El Seo? ¿El Seo? ¿El Seo? ¿El Seo? Chicos, el Seo está gritando con un pucho en la mano No tengo pucho, weo No tengo ni abierto Está mal Ya paseo, weón Estoy esperando mi matiz Oh 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 Ya basta Diego, dice el chat Ya basta Diego Te está rompiendo el mental, brother No le gusta esconder eso Oh 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 Ahora de esconder mi pico en su boca, tenés que Jajajaja Ahora de jugar a esconderlo en la boca, hermano Oh, lo weón Chitumare ¿Y vos? Han cambiado las reglas del juego Jajajaja 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 Aaaaaaah ya se a quien se refiere el Diego parece Aoooo Yo me estoy regrupando nomás con par Chavaxi, estoy muy bien, weón Descansa, ah no me escucha, no tiene batería ¿Cómo? Scape Arriba Aoooo No El retirarse Libera no, weón, libera no Libera no Libera a Toby ¡Libera Toby! ¡Libera Toby! Ya subalo Subalo, lol Pero andan daipo, weon Pa terminar esto Escape, Diego, retirarse Escape, retirarse, nada más Te quedan los de arriba, caballo No Ha caído El imperio Ah, está ahí escondido al lado, weon Un aplauso Para Diego Grande Diego La guerra de 100 años, weon Está ahí escondido Allá en la punta ¿Quién quedó primero? ¿Qué ganaba el ganador? El Seba me dice, está ahí escondido en la punta Weon Me dice, está ahí escondido en la punta Mira, este weon tenía doble muro, weon Doble muro, weon Ese fue el gameplay Este fue el César El César perdió mucho recurso Matándome Me escondí Seba, no perdí ningún recurso matándote, weon Si tú no me peleaste de vuelta Como que dejaste a tu suerte la wea Deje tres weas pegándote tu castillo y nada más, weon Gracias.